A través de TDMAS.com y la aplicación de TDMAS Este compromiso De blanco el Santos a la derecha de su pantalla El Zapriza con el uniforme tradicional Y ahí está el referee principal, Heiner Zúñiga, ahora sí Momento para arrancar con el compromiso, ahí está Heiner Zúñiga El referee principal Suena el pinto Se inició Arranca el partido en el estadio, Ricardo Zambriza, Pablo Boy Revienta el balón largo, la busca Ricardo Blanco Pasa la pelota, la está llegando a pelear el Solórzano Busca Solórzano, mete la pierna, Ricardo Blanco Bota el balón, se pierde por la banda Se pierde el saque de manos para el equipo del Santos Cobra Michael Barquero Cerca estaba Solórzano, prefiere servicios y el medio campo Donde estaba tocando Mauricio Salas, atrás con José Garro Y Garro que se apoya con el guardameta Brian Morales que tiene que salir de su área La presión que llegaba Johan Venegas Brian que le pega largo Arriba el eférico, lo busca José Hernández Pica la pelota, la gana de cabeza Al morado, le queda Michael Barrantes Barrantes jugando como defensor central Hoy junto a Aubrey David La está peleando el Zapri Se llega y está el capitán Marvin Angulo Angulo que toca hacia atrás con Michael Barrantes Barrantes para el guardameta Aro Cruz Y Cruz que se apoya al medio campo Donde aparece Golovio Juan Gabriel Bustos Golovio Dejando por derecha con Ricardo Blanco Blanco frente a la marca del Solórzano Tiene que ir atrás Blanco con su defensor Aubrey David El Santos que espera Que regala un cuarto de cancha Todavía Se van a meter al medio campo Aquí está Michael Barrantes El trazo largo de Barrantes Para buscar a Cristian Bolaño Recibe la pelota La busca de cabeza Para Ricardo Blanco Blanco no puede llegar la presión Llegó bien para reventar Randal Alvarado Bota la pelota Al saca de manos Bueno se arman ambos equipos ¿Verdad? De 7 saltos de Guápiles Línea de 5 5-3 defensores centrales Dos laterales volantes Se divide en la mitad de la cancha Más Solisalas Y arriba El otro Salas Acompañando a Ronquetti Y Solórzano hace lo propio Por izquierda 5-4-1 Separado táctico El equipo visitante Está muy replegado Esperando en zona baja Y tratando de contraatacar Lo que dijiste vos Con Michael Barrantes En línea de Zagueros Y bueno La posesión De la pelota hasta el momento Le corresponde al Zapri Se viene el Zapri, se Mariano Puede pasar Pierde la pelota Falta Sobre Eder Solórzano La falta de Mariano Torres Para falta del partido Se vendrá tiro libre Para el equipo del Santos Algunos cambios En esta nueva etapa Digamos en la etapa De Walter Centeno El Zapri, se de Centeno Con Chirino Dándole la confianza Cuidando por el sector izquierdo Como un extremo por izquierda Están Bolaños Hace lo propio por derecha Venegas de centro delantero Tres volantes Casi los de siempre ¿Verdad? Con la incorporación de Golovio Como volante central Angulo Y Torres Como volantes interior El creativo del equipo Ahí se viene el trazo largo La pelota arriba La gana el equipo del Santos Se viene Raymond Sala Sala se enfrenta La marca de Michael Brontes Toca hacia atrás Para el Chino Madrigal Venía del centro La pelota rebotada Está quedando Denison Mason Toca por derecha Buscando la incorporación Por parte de Madrigal Juan Diego Que ya estaba Fuera de la pelota Cuando la ganaba Ya no cuenta La acción se viene Saca de manos Para el Zapri Hay que tener cuidado Con el viento Porque por ahí La pelota Se frena un poco Si bueno Hay mucho viento Como es característico Aquí en Divas Casi siempre En este estadio Hay viento Y también hay que tener Precaución y cuidado Sobre todo Los porteros En el marco Sur Que siempre Chupa ese marco Cuando sobre todo Se ejecutan Los tiros de esquina Los tiros libres Con perfil cambiado Buscando el arco Son pelotas complicadas Para los porteros Saque de manos Para el Zapri Cobra Luis José Hernández Hernández que busca Johan Venegas El taconazo de Venegas Al frente Buen servicio La devolución para Venegas La tira larga Llegaba Muy fuerte El servicio Para Randy Chirino Nota que se va Desviada Se pierde el saque de manos Ahí lo veíamos a Randy Hoy en la formación estelar Repite en la formación estelar El jugador Randy Chirino El cobro es para el capitán Del Santos Pablo Arboin Es un dato importante Si me decís Arboin Joven Capital de Santos Jugador que ya ha demostrado Mucha personalidad Se estrenó en la selección absoluta Con un poco de rendimiento Sobre todo En el primer tiempo Ante los Estados Unidos Costando mucha personalidad Y buen juego Arboin Y miren Zapriza Dejando el esférico Con Juan Gabriel Gusto Golovio Golovio se apoya Con Cristian Bolaños Bolaños levanta la cabeza Toca para Golovio Nuevamente recibe la pelota Y juega con Michael Barrantes Barrantes que avanza El Santos regala Está en su terreno De fuerza Que de puerta Desperdicia el Santos Una buena ocasión Otra vez Transición Juega de esperar Quitar el balón Y salir rápido Ahí no la hizo crecer A la jugada Salas se equivocó Realmente en el centro Creo que lo tiene clarísimo Chávez Y los cupidos suyos Cual va a ser el plan Estratégico de juego Hasta el momento Lo estaban llevando a cabo Pero riguroso Bien atrás Y esperando contraatacar Está Ricardo Blanco Dejando con Cristian Bolaños Bolaños recibe el esférico Enfrente a la marca De Michael Barrero Tiene que apoyarse Atrás con Ricardo Blanco Y se vio otra vez La pelota para el Zapriza Con Aubin David Dejando con Michael Barrantes Barrantes avanza El pique de Chirino La toca a Venegas Venegas que la buscaba Al frente No pudo entender Era Luis José Hernández El que llegaba por ahí también En el cuadro Morado que no entendió La jugada Le queda el guardameta Brian Morales La presión del Zapriza Es arriba Ahora no quiere dejar Salir jugando al Santos Y el Santos Atrás Tirado Esperando Ya juega el guardameta Brian Morales Perú Tazo largo Arriba Michael que la gana Recupera y toca Para Luis José Hernández Hernández Otra vez con Michael Barrantes Si llega la presión Por parte de Ronchetti Se apoya con el guardameta Aaron Cruz Y Cruz que sale Con Michael Tal vez el Santos Que repliega Ahí viene Barrantes Tiene mucho espacio Michael Ahora si llega la presión Por parte de Nelson Mason El cambio de juego Al frente para Ricardo Blanco Toma la pelota Se viene el Zapriza Blanco al frente Para Bolaños Cristian Cristian levanta la cabeza Mete el centro Balón arriba El cabezazo de Pablo Boy Y penal Penal Para el Zapriza Penal El cabezazo de Arboy Le pena en la mano Al jugador Garro Pena máxima Dice Hinder Zúñiga Si bueno Una jugada rápida Un centro frontal Es muy rápida Me da la impresión De que si Cuando resta el balón Arboy le rebota en el brazo Es muy riguroso El árbitro Está cerca de la jugada Entiende que falta De tiro al penal Bueno Ahí vemos La protesta es Notable ¿Verdad? Ahí viene el centro Acá viene la jugada Si Le pega en el antebrazo No hay intención Si la mano Te arroba Infernalmente Y siempre la intención La mide el árbitro Eso de que Nunca se deja claro Verdad En el reglamento Es decir Bueno Toda mano que haya En el área penal Se termina Y punto Hay una interpretación Del árbitro Que juega la pelota Con la mano Lo ve claro El árbitro del partido Jaime Azul Y apita el penal A minuto 9 De juego Zapriza tiene la gran posibilidad De ponerse 1 a 0 Si Al final la mano De Pablo Arboy Parecía que le pegaba Garro Y no Fue de Pablo Arboy Y hubo amarilla Felipe Si Para el número 5 Mauricio Salas Es la tarjeta amarilla La sacó entre un montón de gente Pero ya confirmamos Que fue para el 5 El santo de abajo 10 minutos De compromiso Se puede abrir la cuenta Era la primera pelota Pablo Que Zapriza ponía en el área ¿Verdad? Con peligro Con insinuación Con intención Ofensiva Y se encuentra Con este penal Y va a estar en los pies En el pie derecho De Cristian Bolaños La primera falta Que comete el Santos Y le pegó en la mano Finalmente Al defensor Santista Se viene Cristian Bolaños Con el cobro La presión que llega Sobre el guardameta Brian Morales Que ahí se toma Todo su tiempo El refri que acomoda A los hombres Que están En el borde del área Y la responsabilidad Para Cristian Bolaños Se viene el penal Se viene el cobro Para el Zapriza Buscando el primero El cuadro Morado Atento el guardameta Morales Se viene Bolaños Está Bolaños frente a la pelota Heiner da la orden Se viene El cobro Cristian Bolaños El disparo El guardameta En el fondo Morales Detiene el penal De Bolaños Seguimos Cero por cero Bueno Gran tapada De Morales Que Digamos que Golpe anímico Positivo Para el Santos Se viene Zapriza Con todo Un penalti ejecutado Muy leve Muy suave Aunque estirado Bien por Morales Que fue por su centro de derecho Ojo se cobra Tiene esquina Balón a Reiva Cabezazo Por parte De Salas La pelota suelta La otra Queda Zapriza Pero hay falta Señala el referi Buena acción Por parte del guardameta Santista Adivinó Esperó bien Y se fue Morales a la derecha Vemos la acción En el cobro de Cristian Bien el guardameta Del Santos Si el remate Igualmente es débil Es esquinado Buscando el palo Derecho de Morales Que va bien Sobre su derecha También El gran despegue De piernas Que tiene La fuerza Que tiene para ir En el costado Hace de que llegue A ese balón El mérito también Es del futbolista Brian Morales Que tapó Muy bien el penal Ya pone balón En el movimiento El guardameta Morales Pega arriba Cabezazo Del Santos La busca Al frente Solorza Lo intenta sacar la marca Lo recupera bien El Zapriza Estaba Michael Dejando con el guardameta Aaron Cruz Servicio por derecha No le estaba Ricardo Blanco Se apoya al centro Con Golovio Y Golovio Para Ricardo Blanco Seguimos sin goles En el estadio Ricardo Zapriza Desperdició Bolaños El penal Mérito para el guardameta Del Santos Hay que ver Con este tipo de jugada Siempre ejerce Algún tipo de estímulo ¿Verdad? Positivo obviamente Para el equipo de Santos Que En manos de su portero Morales Le da Nuevamente el partido Lo mete en el juego Está cero a cero el encuentro Y hay que ver Cómo reaccionar El local Zapriza Habiendo errado Fracasado Ese tiro del penal Está el Zapriza Está el Zapriza tocando Con Ricardo Blanco Mariano Torres Se apoya atrás Con David No cambia al Santos Sigue esperando atrás Ahí está Mariano Juega con Michael Barrantes Barrantes con el trazo largo Para Venega Muy fuerte El servicio La pelota Pasa y pasa y pasa Se pierde finalmente Se pierde finalmente El saque de portería Bueno el protagonismo Que está teniendo Hasta el momento Acá vemos a Walter Hablando con Con su banquillo ¿Verdad? Con sus pupilos Con sus jugadores Y también con el cuerpo técnico Decir que Barrantes Lo ha nombrado mucho Pablo Desde el fondo Desde la línea de zagueros Prácticamente maneja Todos los siglos del equipo ¿Por qué? Porque está muy compresionado El equipo rival Hacia atrás Entonces lo que hacen Es jugar con Barrantes Para que clarifique el juego Me parece que le ha abusado Mucho de los pelotazos frontales Y eso lo ha leído bien Muy bien diría yo La defensa del Santos El saque para el guardameta del Santos Todos los días Estás agradecido Por tus seres queridos Y te prometes protegerlos Hof Está aquí para ayudarte Protégete a ti A tu familia De las picaduras De los mosquitos Y de las enfermedades Que transmiten Con ayuda del experto Pogó ¿Quién la está buscando otra vez? El equipo del Santos Parecía falta El referente dice que sí Que hay falta Sobre el jugador morado Sobre Johan Benegas Una falta más del Santos Sí, bueno Las preguntas Los cambios En los jugadores En esa brisa En el ataque Son constantes ¿Verdad? A veces vemos aparecer A Benegas A tocar un costado A buscar un poco más profundo A los volantes Hay mucho intercambio De posiciones No deja la amplitud Ahora de atacar Pero también intercambia Muchísimo Para ver si pueden encontrar El hueco Que hasta el momento No lo está brindando La defensa de Santos Se viene el cobro Tío libre para el Zapriza Cuidado Atento el guardameta Brian Morales Porque bien decía Claudio Ahora el viento Corre hacia ese marco Y podría complicarle Las acciones Al guardameta Vendrá el cobro Tres frente a la pelota A ver quién le pega Finalmente Pareciera ser Mariano Torres También está Marvin Angulo El capitán morado Se vendrá el cobro Tío libre Ahí está Angulo Está Mariano Da la orden el referee Angulo que acomoda un poco También está Mariano Pidiendo la distancia Respectiva Acomoda Golovio Para que llegue a estornar un poco Y es Mariano Que le pega En el disparo ¡Un guardameta! Una vez más Brian Morales En el fondo Gran estirada Por parte del guardameta Santista Otra vez Morales Hasta el momento Figura de su equipo ¿Verdad? No solamente La jugada del penal Sino que ahora también Fue muy bien Sobre la derecha Un tiro angulado De todo Ahí se viene Bolaño Se viene Zapriza Bolaño es en el centro ¡No pudo llegar! Tugan Penegras La pelota Se escapa Se le pierde al Zapriza El saque de puerta Cuando jugó rápido El Zapriza Estuvo cerca El cuadro morado Lleva muy buena intención Ese centro ¿Verdad? Se tira acostumbrado Bolaño A pegarle por encima Por atrás de la barrera Acá vemos la jugada De Torres El remate Bien, bien Por Brian Morales Que va sobre su derecha Un tiro paro difícil Muy difícil Juega el guardameta Morales La pelota Hacia el medio campo La estaba buscando Raymond Salas La ganaba Vuelve Raymond Le queda siempre Al equipo Del Santos Davidson Mason Se apoya atrás No me aparece El rando del Alvarado Alvarado jugando Con Michael Barquero Barquero que tocaba Al frente Perdía la pelota Vuelve Michael La gana Barquero Deja el servicio Se pierde Al saque de banda Walmart Que pertenece al equipo Del Santos Saque de banda Walmart No, salió un poquito Santos Saca un poco al equipo Intenta jugar Aunque la presión En la mitad de la cancha De Zapriza También es agobiante Es asfixiante Intenta presionar Al equipo morado Para volver a recuperar el valor Alvarado que cobra Le tiraba al frente Caía Solorza no falta Dice el refri Giner Zúñiga El empujón Por parte de Ricardo Blanco El tiro libre Es para el Santos Y vendrá El equipo visitante Rey Monzal A San Cobre El número 11 Oportunidad Para el Santos A ver si aprovechan Tiene hombres Que van bien por alto Garro El mismo rando Alvarado Son jugadores Que ganan bien de cabeza A ver que hace Rey Monzal A la frente del balón Un hombre barrera Se trata de Cristian Bolaños Atento del guardameta A Aaron Cruz A la orden del refri Ven el cobro Balón al frente La pelota Que pasa Creo que el viento Le movió la pelota Rey Monzal Antes de cobrar Y no le pudo pegar bien Le queda el Zapriza Ahí está La salida para Ricardo Blanco Blanco atrás Con el guardameta Aaron Cruz Cruz que revienta El eférico Hacia el sector de medio campo Donde la ganaba Mauricio Salas Vuelve el Zapriza A controlar Golovio Toca por izquierda Con Luis José Hernández Otra vez Con Gabriel Gusto Golovio Y Golovio Deja en Johan Benegas Que se sale de su zona Que se viene al medio campo Y toca ahora Con Bolaños Cristian al frente Esto saca la marca Por parte de Solorza No toca bien Con Golovio Y Golovio Con Ricardo Blanco Blanco se apoya Con Michael Barrantes Avanza el Zapriza Michael toca al frente Llega Bangulo Otra vez con Michael Hernández Es el que recibe Se mueve Chirino Se mueve Al frente Mariano Chirino llega A topar mal servicio Por parte de Hernández Recupera bien el Santos Se viene en la salida Y busca el contraataque Ojo Mason en el medio campo Busca sacar dos marcas Llegaba la tercera El toca atrás Falta Sobre Denison Mason Buena acción En salida del Santos Cuando la regaló El Zapriza Lo hace bien el Santos Porque se repliega bien Y cuando quita Sale disparado En el contraataque Mente 3, 4 jugadores Enseguida pasando La línea de la pelota No ha podido conectar todavía Ese tipo de transiciones rápidas Pero en el plan Digamos está bastante bien El equipo ha interpretado bien Lo que quiere su entrenador Por la pelota en movimiento José Garro La tira larga Al frente El cabezazo Llega la presión Ojo balón suelto Vea el disparo Al desvío Y la pelota se va a perder Pero no le llega finalmente Al guardameta Cuando lo intentaba Ronchetti Pablo Sí, Felipe Creo que es el momento Indicado también Para dar el dato claro De este primer tiempo Uno de los que tenemos Para todos ustedes El último portero del Santos De detenerle un penal A un jugador del Zapriza Fue Alejandro Gómez A Mariano Torres El 17 de diciembre Del 2017 Aquí está Ricardo Blanco Jueva el balón Tocando para Cristian Bolaños Bolaños Recibe el eférico Cristian enfrenta dos marcas Toco otra vez Para Ricardo Blanco Blanco que juega Con Michael Barrantes Tiene mucho espacio Michael Ahí va a llegar La marca por parte de Mason Toca al frente Se apoyaba con Chirino Otra vez el eférico Para Golovio Michael Barrantes Cambio largo de juego Para Mariano Torres Mariano no puede llegar Buena marca de barquero Intentaba también Solorzano Cubre Ricardo Blanco Se le pierde el balón Finalmente Al saque de manos Para el Santos Sí, esa jugada La ha hecho varias veces Esa prisa Y le ha salido bien El cambio de frente De Michael Barrantes Buscando el sector Derecho Pero sí Nunca han tenido ventaja ¿Por qué? Porque está el jugador Santista enseguida En la marca También interpreta bien El Santos A la hora de marcar Decir que no han nombrado Mucho a Torres No aparece el argentino En el juego Y tampoco aparece Angulo Son jugadores Demasiado importantes En esta esa prisa Que están siendo casi ausentes En el juego Y lo recién de su equipo No elaboran con ellos No juegan No entran en contacto Con la pelota Ahí está Arboy Dejando atrás el balón El guardameta moral Le pegó a reír del balón Colobio Y llegó a entregarla Optó el portero Por no salir Fue una jugada peligrosa Que por centímetros No conecta a David El Santos Que le baja las revoluciones Al juego El guardameta Morales Se toma las cosas Con calma El portero Brian Morales Es el juego del Santos Que vino a esperar Un poco Alza prisa Viene El trazo largo De Morales Se la regó La bolaños Bolaños También la regala Recupera al Santos Michael Barquero Barquero que la tira Por izquierda Para Eder Solorza No el servicio es malo Vuelve a recuperar El Zapriza Este es Golobio Le pide calma Mariano Golobio toca Con Ricardo Blanco Cerca está Mariano Para el balón Otra vez Ricardo Y Blanco se apoya Con Golobio Se abre Michael Barrantes También está cerca Obby David Prefiere el toque Con Michael Barrantes recibe Y juega al centro Con Chirino No puede controlar Llega Métela pierna Chirino La gana Y le queda Marvin Angulo Angulo en el centro Para Golobio Golobio que la toca Para Chirino Buen servicio por derecha Para Mariano Torres Que recibe la pelota Se mete al centro Mariano Levanta la cabeza Sigue Mariano Se apoya con Bolaños Bolaños Se frena Cristian Le corre Blanco Para el balón Viene el centro Tapa bien Rando Se pierde la pelota Al saque de manos Bien Escalonado Santos También con los estóperes Los agueros por izquierda Y por derecha Están cubriendo Sus laterales respectivos Entonces están siempre Bien cubiertos El equipo Santín Busca en la pared Con Mariano Cabezazo defensivo Ejera Golobio El disparo de Golobio Se va desviado Por un defensor Se viene el segundo tiro De esquina del partido Para el Zapriza Insiste El Zapriza Va a buscar Tuvo la gran chance Un tiro del penal Que no pudo convertir Igualmente Dueño de la pelota Insiste En el arco rival Ojo que este es Mariano Cuidado con esos cobros Mariano en el centro Arriba la pelota Llega el cabezazo Y se vendrá Otro tiro de esquina Si le pega bien Realmente Mariano Lo propio va a ser Angulo de aquí al lado Se cierra con peligrosidad Cuando le pega Con el perfil cambiado Es Angulo que cobra El Capitán Morado Juegan corto Se apoya con Hernández Otra vez Angulo Marvin saca la marca Adelantó muchísimo Pierde la pelota Y recupera el Santos De atrás llegó Hernández Gana el balón Pedía en mano El árbitro Dice juegue Aquí está Hernández Tocando con Golovio El Zapriza que ataca Golovio se apoya Con Mariano Saca la marca De Ray Monzala Sigue Mariano Manta la cabeza Se apoya Bien por izquierda Con Hernández Se viene Zapriza Hernández Tocando al frente Para Chirino Randy llega con el balón Se apoya otra vez Con Hernández Hernández atrás Con Michael Barrantes Tiene espacio Michael Levanta la cabeza Juegan corto Se apoya bien Randy Chirino Toca para Mariano Mariano para Golovio Golovio otra vez Con Mariano Y retrasa la acción El Zapriza Buen servicio De Mariano Para Hernández Parecía que estaba Habilitado El asistente dijo Que no Y se viene Tira libre Para el Santos Bueno otra vez Circuito de 10 12 pases De Zapriza Aparece Mariano En el juego Y se nota El nuevo super perro Love Bites Tiene trocitos suaves Hechos con carne fresca Que van a enamorar A su perro Super perro Love Bites Ahora viene con más amor Cuando ya juega Otra vez El equipo del Santos Tocando la pelota Ojo al balón Que le queda a Venegas Y ojo que levanta la cabeza Toca al frente Buena cobertura De Michael Barquero Recupera bien el Santos Salas Deja en el medio Para Mason Mason con Roquetti Roquetti Que busca sacar la marca De Michael Barrante Sigue Roquetti Por derecha Está abierto Su compañero Ahí está el Chino Madrigal Pablo Arboy Al frente Otra vez para Roquetti Sale con todo Y controla bien el Zapriza Y busca Comar bien Angulo Angulo Toca para Mariano Se ve el Zapriza Mariano Mariano Levanta la cabeza Sigue Mariano Toca con Bolaños Cristian Cristian ¿Qué va a hacer? Bolaños Ahora es el tiro de esquina Bueno ahora sí ¿Verdad? Sanfriza más inyectado Con un torre ya Entrando más en juego Habilita a Bolaños La pelota quedó Como picando Botando No la pudo concretar Y otra vez Brian Morales atento Acá va el centro con peligro Y ahí queda rebotando No le queda cerca Intenta un taco Angulo Y acá donde Morales Está atento ¿Verdad? Porque un rebote Se pudo haber metido Enseguida atento El arquero del salto Ahí viene un tiro de esquina más Ahora el Sanfriza Ya llegaremos a 26 minutos En la primera parte No hay goles todavía El centro La pelota Cerraba Sobre Portelé Y se pierde el saque de puerta Sí Hay un comportamiento defensivo Del Santos de Guápila Que es muy bueno Sobre todo Los tres centrales Con los laterales Y las ayudas De los dos volantes De contención Me refiero a Salas Y a Maso Del número 18 Que se recuestan Sobre los defensores Están haciendo Un buen bloque defensivo Que defiende muy abajo Muy profundo Realmente que en esa faceta En ese departamento El equipo Se está comportando muy bien Veamos la oportunidad Que tuvo Bolaños Para abrir la cuenta Y la figura del partido Hasta el momento El guardamento A Brian Morales En 11 minutos Negó el gol Travacen Zapriza Dominando Luis José Hernández Golovio Y Golovio Con el servicio Portalecha Para Cristian Bolaños Bolaños toca con Mariano Mariano buscaba De primera para Ricardo Blanco Muy fuerte El servicio Cubre Berrando Mariano Se pierde la pelota Al saque de puerta Como lo vive Centeno Felipe Como lo vive También Johnny Chávez En este primer tiempo El técnico Morado Muy metido No se sienta Está encima De los jugadores Les pide presión Cada vez que pierde la pelota Y además Como parte de sus características Cada vez que ve una jugada Que no le gusta la cancha Se vuelve a explicarles A los hombres del partido Cómo debe ser el movimiento Y qué tipo de fútbol Es el que quiere practicar En el caso de Johnny Chávez Muy tranquilo La inyección de energía Como decía Claudio Del penal Lo celebró por todo alto Cuando lo detuvo El guardameta del Santos Y por lo demás Les pide mucha entrega A los muchachos Y que siguen presionando Y está Zapriza Dominando Ricardo Blanco Tocando con Golovio Y Golovio para Michael Barrantes Fuerte el servicio Pero siempre llega Michael Pasa mitad de campo Sigue Barrantes El pase filtrado Para Hernández Muy fuerte El servicio sale El guardameta Morales Está Brian Controla Tranquiliza El portero del Santos Y buscará la salida El guardameta Santista Por cierto Jugadores de mucha confianza De Centeno Ahora tanto Luis José Como el caso de Michael Barrantes Que nos tuvo el 3 Juega el trazo largo La pelota La gana El equipo del Santos Viene al frente Ronchetti Ronchetti Que saca la marca Sigue Ronchetti Se viene al frente Este es el Santos El que busca Ya la pierde El jugador Fabricio Ronchetti Recupera El Zapriza Se complica la salida Revienta Largo Mariano Torres Pelotazo Pelotazo que viene al sector Defensivo del Santos Cabezazo de José Garro Bota el balón Al costado El Zapriza Que cobra rápido Y toca para Mariano Torres Y Torres que se apoya Con el jugador Golovio Ahora para Michael Barrantes Retrasa la acción Recuerde El próximo sábado Amigo Morado Que usted puede disfrutar Los partidos que juegue De local Zapriza Los partidos que juegue De local El Pérez Que juegue de local Cartaginés Carmelita Y los que juegue de local Liga Deportiva Alajuelense Los puede disfrutar Por el app de TDMAS O en TDMASER Punto com Próximo sábado Ocho de la noche A través de TDMASER Punto com O nuestra aplicación móvil San Prisante Alajuelense Usted lo puede disfrutar Si no lo tiene Descárguelo ya Viva El fútbol nacional A donde quiera que vaya Oiga el guardameta Brian Morales Ya le pega largo Arriba la busca Bolaños Controla Cristian Parecía falta Sin embargo Le queda Bolaños Deja continuar Heinerson llega Y aquí está Bolaños Con el balón Atrás Aubrey David Son poco más de 29 minutos En la primera parte No hay goles todavía En el estadio Tibaseño Bolaños Toma las cosas Con calma Se apoya con Ricardo Blanco Otra vez Cristian Bolaños Ricardo Llegaba la presión del Santos Tuvo que venir atrás Ricardo Con el guardameta Y está Cruz Con el eférico Dejando para Michael Michael con Golovio Y Golovio Para Ricardo Blanco Blanco que se apoya Con Mariano Torres Cuenta la cabeza Sigue Mariano Otra vez atrás Con Aubrey David El Santos Que ya se metió En su medio campo Ahí avanza Michael Barrantes 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 en el movimiento Se apoya por el costado Izquierdo Recibe Hernández Otra vez Michael Barrantes Levanta la cabeza En el centro Está Nguro Prefiero toque para Bolaños Bolaños con Golovio Y Golovio Por derecha Se va arrancando Blanco 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 tiene espacio El centro Arriba Cabezazo de Hermoy El balón suelto Lo va a pedir a Chirino Tejera siempre al Zapriza Con Luis José Hernández Hernández que toca atrás Viene la jugada de Golovio La regalaba Michael Barrantes Que retrasa la acción Para el guardameta Llega primero Aubrey David Y Barrantes Largamente es el jugador Más claro de Zapriza ¿Verdad? Porque interpreta todo muy bien Está también En una zona de influencia Un poco larga Del arco rival Pero desde ahí Maneja todos los hilos Sigue careciendo De profundidad El equipo morado Otra vez Golovio Recibe Mariano Se apoya por derecha Con Ricardo Blanco Nuevamente Mariano Torres Mariano levanta la cabeza La tira larga Viene el desvío Muy fuerte el pase El desvío se pierde Al saque de puerta Es una jugada Que practica constantemente En estos 30 minutos De primer tiempo Es Zapriza Entretiene el balón En un costado Y cuando la recibe Barrantes Enseguida busca Un cambio de frente ¿Para qué? Para que Blanco O Bolagio Controle E intenten ir uno contra uno No lo han podido lograr Ni por el sector derecho Ni por el sector izquierdo Con un Chirino Que hasta el momento Está ausente en el juego Viene otra vez Recuperando el Zapriza Tocando Mariano Mariano juega Con Ricardo Blanco Blanco la tira larga Para Bolaño Bolaño No va a llegar Bolaño no va a llegar Y se escapó por línea final El saque de puerta Pegó En la bandera Y en la bandera Y se perdió por línea Final Aquí la indicación Fáculo De Walter Centeno Es clarísima Sobre todo Tomando como ejemplo Está jugada Donde sale Ricardo Blanco Y tira el balón Al espacio Para Bolaños A él no le interesa Cuantas veces Tenga que darle vuelta Al balón atrás Buscando de un costado A otro Pero que salga jugando De pie a pie Eso es lo que Walter Centeno Quiere La pelota en el medio La pelota en el medio campo La busca el sapriza Bolaños La marca de Michael Marquero Recupera Bien el saltista Llegaba la presión De Ricardo Blanco Gana la brota Le queda a Golovio Se apoya por izquierda Con el jugador Luis José Hernández Es el sapriza El que avanza Quito con Golovio Golovio para Mariano Torres Otra vez al frente El sapriza Ricardo Blanco Por derecha Blanco recibe Levanta la cabeza Se apoya con Mariano Mariano que hace la pausa Busca con Uh Fuerte la falta De Pablo Argoin Si muy fuerte Llegó muy tarde Argoin Y está bien La sancionada La falta Y obviamente La amarilla Llegó tardísimo El central de Santos Impactó contra Angulo Decir que bueno El sapriza sigue teniendo el balón Acá vamos a ver La reiteración Fuertísima 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 Llega muy tarde Y va directo al hombre Directo a Angulo Tiene el tino de saltar antes Porque lo toma en el aire Si le ayuda a tomar Con el pie en el suelo Puede ser hasta Con un tema de De lesión Decirle el sapriza Para afirmar un poco El comentario Es un equipo que Monopoliza el balón Lo tiene constantemente Pero claro Desde que se inventó el fútbol Están los marcos Entonces si no tenés profundidad El rival se va sintiendo cómodo 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 El partido se va dilatando Y lo que quiere el salto Justamente es esto Esperar y contraatacar Tampoco el salto de Guapia Podría ser un contraataque Con intenciones Pero así se suscita el juego Se va a entrar Cobro Pero libre para El sapriza Ahí está Venegas También está Michael Barrantes Cerca Mariano Torres La pelota Venegas Da la orden el referente Se viene Cobro La indicación de Michael Barrantes A ver quién le pega Finalmente La distancia respectiva De la barrera Y a San Marco También ahí está Mariano A ver cuál le pega El orden el referente Es Johan Venegas Viene con el disparo ¡Oh! ¡El palo! El remate de Venegas Pegó en el palo Se pierde el saque de puerta Creo que se confió Morales Lo que pasa que baja Al final Los últimos dos metros La pelota es una parábola Rarísima Baja rápida Baja rapidísima Ahí casi se clavan En amplio realmente Lo de Morales Él se cree que va A ir más afuera La pelota Baja rapidísima ¡Uf! En el ángulo La jugada sacó El humo de la tribuna Juega el guardameta Morales La pelota hacia el medio Campo La está buscando El zapriza Recupera el esférico Y la tiene Cristian Bolaños Bolaños que avanza Cebolla con Ricardo Blanco Blanco que toca Con Michael Barrantes Y Barrantes Que puede jugar Por el costado izquierdo Viene el pique De Luis José Hernández Prefiere el pase Para Llega Menegas Menegas recibe Tocaba para Mariano El malo en servicio Llega Menegas Busca la pelota La pierde Y es el Santos El que ataca Parece a falta Zorro Quete y queda Resentir el árbitro Dice su señor Hay falta Sobra Roquetti Tiro libre para el Santos Un Roquetti Que es el sacrificado En este modelo de juego Implementado hoy Por Johnny Chávez Es el único delantero Punta Es el enviado A aguantar la pelota De espalda De intentar Desahogar a su equipo Con justamente con esto Sacar alguna falta Que Santos respire En ofensiva Está muy solo Porque tanto Solórzano Como Salas Que son futbolistas ofensivos Hoy están abocados A hacer ayudas defensivas Y no No llegan al ataque Es el número 21 contra los dos centrales Ahí está el cobro El trío libre José Garro Con el balón El trazo largo 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 La busca El Zapriza Pica El esférico Se frena el balón Y llega a reventar Michael Barran 3-3 en medio campo Venía Benegas Venía Benegas Apuro Cabecear Le está quedando Otra vez Al equipo Del Santos Morales Llega la presión Del Zapriza Así que Morales Se va Otra vez al área Llega la presión De Johan Benegas Y Morales Se toma las cosas Con calma No se precisa El guardameta Del Santos Son 35 minutos Y no Hay goles Todavía El saque largo La pelota Es el medio campo Está buscándola El jugador Salas La perdida Viene con todo Atravar Bolaños Gana el balón Y le queda A Golobio Golobio Para Ricardo Blanco Blanco Hacia atrás Con Aubrey David David más atrás Con el guardameta Aaron Cruz Llega la presión De Ronquetti Cruz que toca por izquierda Para Ricos Hernández En el centro Marvin Angulo Angulo para Michael Barrantes Buena salida Del Zapriza Michael levanta la cabeza Toca para Cristian Bolaños Y se viene el Zapriza Al frente Bolaños Al centro Con Mariano No pudo controlar El desvío De Garro Otra vez el Zapriza Estaba angulo Para Golobio Golobio Para Hernández Luis José Tocando con Chirino Chirino levanta la cabeza Randy Atrás con Golobio Y Golobio Al otro sector Con Ricardo Blanco Blanco para Mariano Torres Llega la presión Sigue Mariano Juega con Ricardo Blanco Blanco Toca hacia el frente Y se apoya Con Golobio Golobio Por izquierda Con Hernández Nuevamente El Zapriza Nuevamente Golobio El que pierde Perdió toda la emoción Del contraataque Cuando salió a presionar Santos Tan alto Dejó espacios atrás El Zapriza No los aprovechó Y otra vez Se abroqueló Atrás el equipo visitante Aquí encuentra Despacio Ahí está Mariano Le va a pegar Viene el disparo ¡Fuera! Disparo de Mariano Se va del miedo Se pierde la pelota El saque de puerta Bueno Esta es una de las alternativas Uno de los argumentos Que puede tomar el Zapriza ¿Por qué? El rival se mete tan atrás Que el remate De media distancia Puede ser una variante Digamos Que se puede aprovechar Hay una intención clara De asociarse ¿Verdad? Que Torres a veces Cuando él toma el balón Es el más claro El remate sale desviado Es una posibilidad más Decirle que Santos Intentó presionar alto Pero después se dio cuenta de eso Y cuando el Zapriza Lo contraatacó Se metió nuevamente atrás Ahora se viene el Santos Aquí está Sodorzano Dejando por izquierda Para Michael Barquero Barquero levanta la cabeza Viene Michael Llega la presión De Ricardo Blanco El centro de Michael Tapa bien Blanco Se viene Se viene Saque de banda Walmart Para el equipo Del Santos El cobro para Michael Barquero Le dice Heiner Que juegue Que cobre Saque de banda Walmart Ya lo hace Barquero Ahí está la pelota en corto Otra vez recibe Michael Barquero Sacando la marca de Blanco Llega la falta Fuerte falta Sobre Sodorzano Tiro libre para el Santos Y otra vez Santos Hacemos un negocio ¿Verdad? Intentando Llegar de a poco Ganar Ganar en confianza Ganar en triangulaciones En posesión de la pelota Que le favoreció claramente Al Zapriza En estos minutos de partido Y busca justamente esto Alguna falta al Bordera Ya quedamos en la infracción Llega tarde Golovio También la vende Bastante bien Salas O Solorzano Y está muy bien El Santos Porque lo que hace Planificar justamente Lo que está pasando En el partido Se viene el cobro Ahí está Raymond Salas Frente al balón Atento El guardameta Aaron Cruz Cristian Bolaños El guardameta Arriba arriba Sale bien el guardameta Controla Aaron Cruz Y viene con la salida Larga Buscando de frente A Mariano Torres Pica largo El balón para Bolaños Ojo Cuidado Viene esa pisa Aquí está Bolaños Con velocidad Cristian Cristian Recibe la pelota Cristian Levanta la cabeza Toca atrás El centro El desvío Vuelve a recuperar Bien el cuadro Borado Bolaños Tocando con Ricardo Blanco Blanco que va a hacer Ricardo con Golovio Golovio En una jugada Donde encontraron al Santos Mal parado De dejar un espacio ¿Qué pasó por ahí? Felipe Vamos a ver aquí Parece que le están diciendo algo Vamos a ver si es a Cristian Bolaños Que le están diciendo Que salga del terreno de juego Por alguna situación especial Vamos a esperar Cuando llegue acá Creo que tiene que ver Vamos a ver Si tiene que ver Con unas vendas Que anda en el tema del tobillo O es un pedazo de media blanca No sé Vamos a ver Es el espadrapo Sí ¿Qué tiene que ser? Se supone que tiene que ser Del color morado del espadrapo O andar debajo de la media No por encima Por eso tiene que quitarse Ese vendaja que tiene Cristian Bolaños Claro Debería ser del mismo color de la media Bien lo dice Felipe Sí Aquí lo que le dice Walter Centeno Es que no hay espadrapo morado Eso es lo que le está gritando Debería la pelota Si en medio campo La ganaba Golovio Le queda otra vez Al Zapriza Randy Chirino Sacando una Dos marcas Sigue Toca bien el balón para Mariano Mariano se ve al frente Por derecha Están llegando Ricardo Blanco Blanco se frena Y toma otra vez Mariano Y Mariano Tira larga la pelota Vente cuidado Esta es buena Chirino No puede controlar Randy Remienta Randalos Varadó Se vendrá La opción Del saque de manos Para Zapriza Cae un hombre No hay nada Que da resentido Y Ronquetti No hay nada Por ahí Atiende el deportivo Zapriza Con Aubrey David Dejando con Mariano Mariano Con Ricardo Blanco Otra vez Mariano Torres Le corre por izquierda Hernández Ahí va el trazo largo Para Luis José Hernández Recibe la pelota Se ve el sapientemente Hernández en el centro Barón atrás Con el mano Dejera Golovio Golovio dispara Gol En dos tiempos El portero Morales Se dejó La pelota Y otro buen remate De Golovio No hay dos y tres Tres remates Casi consecutivos Dos deviados Y una muy buena mano Otra vez de Brian Morales Esta puede ser la fórmula Remate de media distancia Todavía no hay trabolaño Aquí está listo ya para ingresar El jugador del deportivo Zapriza Aquí lo revisaron Y ya le van a dar el aval Por cierto Aprovechemos para dar El segundo dato claro De este primer tiempo En los duelos entre Centeno Y Yoni Chávez Hoy que es el La figura de moda El Zapriza Walter Centeno Siete partidos Se han enfrentado Con dos técnicos Con dos victorias de Centeno Dos empates Y tres triunfos Para Yoni Chávez Ese es el dato claro Hablo bien el Zapriza Otra vez Arrancando Blanco Blanco para Mariano Mariano se apuente con Golovio Ahí ingresa Cristian Bolaños Ahí está Ahorita y pide canto Michael Barrantes Pasa a mitad de campo Se viene el Zapriza Barrante La tira larga Cabezazo de Ronda Alvarado Recupera bien el salto Deninson Mason Pedían mano Rápido Y se juega La tiene Mason Deja por derecha En el jugador Juan Diego Madrigal Madrigal que la tira al frente Recupera a Hernández Llegaba la presión Cubre Hernández Se pierde El saque de manos Ya cobró Hernández con Golovio El trabajo de Mason Y de Salas En la mitad de la cancha Esa destaco Son los que van recorriendo Constantemente Los dos volantes Con tensión Del equipo de Santos Que están haciendo Un buen partido En lo táctico Todo el equipo santista Se está manifestando muy bien En la parte defensiva En la parte táctica Defensiva En la frota el Zapriza Angudo Para Michael Barrantes Michael Con Golovio Sector derecho Donde está Ricardo Blanco Cerca está Bolaños Picaba Bolaños Prefiere el toque Hacia el centro Con Golovio Y la tiene El jugador Morado Ahora con Mariano Torres Se mueve Ricardo Blanco También está Bolaños Está Golovio Sin embargo Se le cierra el espacio Mariano Se apoya bien Con Michael Barrantes Barrantes que levanta la cabeza Toca bien por la izquierda Se viene El paro El Zapriza al frente Cuidado con esta Buena pelota para Angulo El centro de Angulo El toque de pelota El balón de Mariano Disparo Gol Gol Del Deportivo Zapriza Gol El Zapriza Mariano Torres Finalmente encontró el espacio El cuadro Morado Y se abrió la cuenta 43 minutos Zapriza 1 Santos Tiene 0 Claudio Si Zapriza toca 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 Y ahora si encontró la brecha Se la pasaron a Angulo Con ventaja Encaró Buen centro Y le queda a Torres Para un remate fuerte No puede reaccionar Está muy cerca del arquero Cuando quiere reaccionar Es tarde Entra por el centro del arco 1 a 0 el Zapriza Tuvo el balón Tuvo más opciones que el rival Y es merecido ganador Hasta el momento 1 a 0 en el juego Se abrió la cuenta Para el Zapriza Le costó al Zapriza llegar Si la importancia Pablo De que Siempre los que juegan por afuera Tengan la opción De controlar el balón con ventaja Esto ocurrió Porque Angulo Se tiró bien a la izquierda Bien amplio Contra la línea de Cal Cuando controló ya Fueras a sus rivales Y eso desarma Toda la defensa El movimiento de Hernández Fue bueno también En buscar la diagonal Para abrirle La posibilidad De tomar el balón con ventaja Está Ricardo Blanco Por el balón Tocando para Aubrey David Golovio Buena salida Con Ricardo Blanco Otra vez Golovio Atrás El jugador Aubrey David Con Michael Barrantes Barrantes para Golovio Golovio por izquierda Con Luis José Hernández Toca y toca el Zapriza Este es Hernández Se apoya al centro Con Golovio Por derecha Está abierto Ricardo Blanco Prefieren el toque Para el jugador Aubrey David Por cierto Claudio Que notable El primer tiempo De Juan Justo Golovio Por encima Incluso del nivel De los restos De los volantes Morados ¿Sabes qué pasa Felipe? Que el tipo de juego Del Zapriza Del día de hoy Favorece a Golovio Que es un jugador Que tiene muy buen pie Y siempre la posesión Le corresponde al equipo Volado Entonces siempre está bien Posicionado Creo que es un gran Primer tiempo Barrantes también Que desde ahí Justamente desde ahí Maneja los hilos Del equipo Está Michael Con el balón Precisamente avanza Y toca para Chirino La individual de Randy La regala De recuperar al Santos Viene el trazo largo David la gana de cabeza A pelear Luis José Hernández También la gana ¿Cuánto más Felipe? Un minuto más Se va a jugar Pablo Llegaremos al 46 Zapriza al frente Un gol por cero Sobre el Santos David tocando para Golovio Golovio se apoya Corre Carlos Blanco La deja pasar para Bolaños Bolaños otra vez Para Blanco Blanco Puntea Dejaba con Mariano La tocó de último El Morado Dice el referente Está Walter Pidiendo un poco de calma A su muchacho Ya se va a terminar La primera parte La ventaja La tiene el Zapriza Tocque de manos Para Randal Alvarado Cobra El equipo del Santos Toca al frente Estaba Eder Solorza Ronchetti llega a pelear La gana Bien Ronchetti Estrella En Solorza No le da regala Y recupera el Zapriza Bolaños Cristian Cristian se apoya Atrás con Ricardo Blanco La posición es abrumadora ¿Verdad? El Zapriza ha tenido la pelota Todo el primer tiempo Otra vez el cuadro Regresamos Regresamos Con las imágenes Lo que nos deja en el primer tiempo El Zapriza Al frente Son de tantos ¡Ánimo! 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 Con Angulo ¿Por qué? Porque el Santos ha hecho un bloque defensivo que incluso más adelante con la tecnología atletica veremos cómo en muy pocos metros se concentran todos los jugadores del partido Zapriza mete mucha gente en media cancha en ataque que también se confunde con la cantidad de gente que tiene el Santos en vocación defensiva el Santos ha hecho muy poco en ataque pero sí ha controlado muy bien al Zapriza aquí está una vez más el Zapriza ha usado la táctica fija aquí con Venegas la pelota que bajó muy rápidamente y que por poco sorprende al guardameta Morales ahí estuvo esa pelota cerca de meterse en la portería con este cobro de Venegas y que por poco sorprende al guardameta que se confió lo más peligroso que ha ofrecido el Santos fue este centro que Aarón Cruz manejó sin mayor inconveniente veamos cuánta gente hay en tan pocos metros y ya veremos cómo llega el gol Angulo hace esta jugada saca el centro la pelota que le queda a Mariano casi que un penal con un metro y medio más y Mariano saca ese remate potente para anotar el primer gol del partido y así se adelantaba el Zapriza le costó mucho al Zapriza encontrar una ruta para encontrar el gol me parece que una vez más en el plano defensivo Santos ha hecho un partido muy correcto que al Zapriza le haya costado descifrar y encontrar los portillos para vulnerarlo finalmente llegó aquí con Torres que marcaba el único gol que por ahora tiene el partido y que tiene al Zapriza al frente en Lanco creemos en darle más valor a tu trabajo a tu hogar a tus sueños a Costa Rica presentó el resumen del primer tiempo la pausa y regresamos a San Juan de Tibás y aquí al estudio para traerle los números que deben evidenciar cosas de lo que hemos visto en la primera parte y aquí estará Ramón Luis Méndez también para hacer su análisis árbitral y coronas en efectivo para este regreso a clases Coyo te presenta las estadísticas del primer tiempo aquí revisamos de inmediato los números ya Ramón está con nosotros ya hará su apunte arbitral bueno Zapriza gana 1 por 0 con el gol de Mariano Torres y aquí está la posición de pelota Zapriza ha tenido un 70% el balón 21 minutos y 23 segundos contra solo 9.35 del Santos hace rato no observábamos un desbarrado balance en ese apartado Zapriza ha hecho 9 remates 6 de ellos a portería y el Santos todavía no ha intentado un remate ni por fuera ni por dentro las faltas son poquitas eso significa que mucha fluidez ha tenido el partido y eso es bueno hay dos tarjetas amarillas para el Santos en el plano disciplinario lo único anotado Mariano Torres no le marcaba al Santos desde el 2 de mayo del 2018 y Santos ha recibido 11 goles en los últimos 3 partidos de este torneo de cláusula vení por tu compu a Goyo y además puedes llevarte un préstamo de 100 mil colones en efectivo para este regreso a clases Goyo te presentó las estadísticas del primer tiempo Ramón que tal buenas noches bienvenido gracias Jorge un arbitraje se maneja antes durante y después y creo que hubo una negligencia antes del inicio del juego vamos a ver a que me refiero mucha lluvia o mucho sol pero solo context puede con los dos ninguna otra pintura ha sido tan probada en el clima tropical Copsur voy a lo seguro presenta el análisis arbitral si administrativamente esto se maneja bien este jugador debe ser amonestado me da la impresión de que no le dijeron que se quitara la cadena lo pasaron por alto entonces el árbitro no tiene derecho a amonestar desde ese punto de vista se debió haber manejado antes de que el partido iniciara y aquí también esto tienen que haberlo revisado cuando el jugador pone su uniforme en regla el pero eso no se puede usar Ramón tiene que ser del color de la media y donde consigue el tay morado o se lo pone por debajo pero esto yo lo he visto montones de veces en el fútbol internacional y nacional y hasta hoy veo que alguien hace algo por eso pues hasta hoy se decidieron actuar como tiene que ser porque esto esto es fácil si se previene antes Jorge se pone por debajo el tape y esto es un penal que solo el árbitro lo ve solo el árbitro lo siente probablemente por presión tal vez por el grito del público que la mano es muy clara el jugador nunca tiene la intención de jugar el balón con la mano y Heiner Zúñiga lo sanciona como penal pero aquí no se atreve ojo del adelantamiento del guardameta por lo menos un metro metro y medio se adelanta y el asistente es el encargado de decirle señalarle al árbitro que esto está malo pero no se toman esas decisiones porque definitivamente hace falta bastante hace falta más valor para meterse en esa bronca y esta falta muy fuerte que perfectamente le salió bastante barata la tarjeta amarilla porque el jugador llega directamente a golpear más que todo lo administrativo y ese penal este es el trabajo de Heiner Zúñiga en estos primeros 45 minutos con Sur voy a lo seguro ninguna otra pintura ha sido tan probada en este clima tropical como Góltex Antihongos ahora en oferta presentó el análisis arbitral una pausa más y se viene el complemento Zapriza le gana la mitad del Santos veremos quién trae la segunda parte al regresar a Atletica Deportes y parece que en el cuarto iba a ser yo tampoco porque no se quedó calentando absolutamente nadie en este instante se abre la puerta del Camerín y salen los jugadores del conjunto Tibaseño así es que ya estamos próximos a arrancar los segundos 45 minutos una temperatura muy baja les repaso los hombres que están en la suplencia cada uno de los equipos Douglas Forbis en el cuadro del Santos con Denilson Torres Douglas López Denilson Mora Brian López Cristian Lagos y Starling Matarrita estas son las opciones del Santos de Guapires en el Deportivo Zapriza tiene Alejandro Gómez como arquero suplente está Heiner Mora Juan Gabriel Guzmán el caso de J.L.O. Jaden John Jairo Ruiz Jairo Arrieta y también el catracho Rubilio Castillo esos son los hombres que están esperando oportunidad para estos segundos 45 minutos cuando aquí ya se incorporan los hombres de la suplencia del cuadro Tibaseño y también Walter Centeno que sigue siendo ovacionado escuchen ustedes aquí al aficionado del sector de Platea Oeste como reciben también al Paté Centeno que como dato les vamos a decir que cuando terminó el primer tiempo se fue hacia el centro de la cancha se reunió con sus jugadores ahí les dijo unas cuantas cositas y después se fue al camerino y ya dejó también a los muchachos que conversaran aquí está todo listo para el arranque de este segundo tiempo una noche con una temperatura bastante bastante baja para el segundo tiempo entre Zapriza y el Santos de Guapires Pablo Segura para el tarta del estadio Ricardo Zapriza gracias Felipe mover a la pelota el Zapriza un detalle importante también José Garro llegando a 300 partidos estaba viendo la indicación de la Unafut con 5 equipos distintos 300 partidos para José Garro hoy con el Santos listos para arrancar el referente principal suena el pito se inició arranca la segunda parte del estadio Ricardo Zapriza el equipo morado al frente un gol por cero el gol de Mariano Torres terminando la primera parte tiene al frente los morados a ver la respuesta del Santos o si seguirá de la misma manera el equipo que dirige John Chávez aquí está Michael Barrantes Michael recibe la pelota tocando con Golovio Golovio que controla el balón se mueve Cristian Bolaño se mueve Ricardo Blanco prefiere para Mariano Torres Mariano que recibe otra vez para Bolaño Bolaño es con Golovio Golovio se mete al medio campo viene al otro sector donde está Luis José Hernández Hernández que controla y la deja en Michael Barrantes Michael que la tira larga para Bolaño se paró a Reiva cabezazo defensivo la llega pelear Golovio Golovio dejándole a Benegas Benegas que va a hacer Benegas tocando para Chirino Chirino lo puede controlar ya revienta el Santos la busca en el frente para Ronchetti intenta el pivoteo lo hace bien para el jugador Raymond Salas Salas que saca la marca de Hernández sigue Raymond está solo contra el mundo Raymond ya llegó Ronchetti Raymond sigue el individual que va a hacer el Santista Raymond el Chino Madrigal el centro cabezazo por parte de Ricardo Blanco la va a ir a pelear Eder Solorzano recupera bien el Zapriza estaba solo solo Eder Solorzano al final la sacó bien y recuperó el Zapriza la brota Ricardo Blanco se apoya atrás con el jugador Audrey David David dejando para su guardameta aquí está Aaron Cruz y Cruz nuevamente con David ya llega la presión por parte de Ronchetti el Santos que adelanta un poco ahora sí aquí la busca el guardameta Morado tocando para Michael Barrantes Barrantes pegaba la línea le pega largo de pierna izquierda el esférico se va hacia Walter Santano se pierde la brota el saco de manos Cobra Madrigal tocando hacia el frente Nelson Mason llegaba Raymond Sala no pudo controlar la botón el Zapriza saque de manos para Ben Santos Madrigal que cobra recibe la brota Raymond saca dos marcas lo hace bien Raymond se mete al área sigue Raymond llega la presión y controla corta el avance el jugador Golovio Golovio tocando para Chirino atrás está Olivos Hernández y esta con Marvin Angulo Angulo para David Aubrey que avanza y toca con Cristian Bolaños que recibe llega a toparse el medio campo ahí está Bolaños Bolaños frente Sanchirino prefiere el toque al centro con Golovio y Golovio dejando con David va de un lado hacia el otro el Zapriza toca el cuadro morado Bolaños que buscaba hacia el frente la perdió Solorzano recupero hace bien se ve en el Santos cuidado ahí está Eder Solorzano sacando marcas la tiene cerca Marroquetti está habilitado sin embargo el despeje le queda Solorzano vuelve la pelota del Santos aquí está el Chino Madrigal el centro pelota arriba cabezazo de Aubrey David recupera el Zapriza este es Marvin Alburo el que controla y Zajara Marca tocando para el jugador Ricardo Blanco otra postura del Santos de Guapiles Pablo amigas y amigos televidentes al parecer en estos 3-4 minutos intenta salir un poco más y tener un poco más protagonismo en el juego aunque siempre el Zapriza tiene más posición de la pelota se repliega el Santos intenta un poquito más en ofensiva el equipo visitante que vuelve a recuperar el esférico aquí está Solorzano Eder tocando al centro para Mauricio Salas y Mauricio que saca bien la marca de Venegas toca al centro para el jugador Raymond Salas Raymond dejando con Madrigal Juan Diego Madrigal se mete al centro toca con Raymond otra vez la presión de Michael Barrantes quita bien la pelota y recupera el Zapriza esta vez el control de la pelota para Marvin Angolo Angolo para Hernández Hernández que le tira frente para Venegas se viene el Zapriza cuidado aquí se lleva a Venegas la marca de Pablo y gana bien el esférico y la pelota se pierde el saque de manos si lo de Arboy el uno contra uno muy fuerte un defensor rápido y fuerte esta vez se barrió con mucho recurso y lo hizo de buena manera se viene otra vez el Zapriza para poner la pelota en movimiento Luis José Hernández Hernández que busca compañía se mueve Marvin Angolo también está Chirino para Angolo va al balón aquí está Marvin Hernández en el centro Golovio tocando con Angolo y Angolo era Chirino más bien pero es más selección si era Marvin Marvin dejando Mariano Mariano por derecha para Ricardo Blanco Blanco que llega y se apoya otra vez con Mariano Mariano la tira al frente para Bolaños fácil recupera Michael Barquero y busca la salida con su dorsano puede sacar la marca de Mariano llega bien el morado aquí está el esférico recibió de Golovio otra vez Mariano este es Michael Berrantes tocando por izquierda con Luis José Hernández Hernández se mete al centro y da regalas el video Ronquetti llega la presión de Golovio falta del morado la falta sobre Ronquetti que juega rápidamente toca Albrón hacia el medio de campo o Ederson que llega atrás buscando a Ronald Alvarado la tira al frente para Ray Monzana sacando la marca sin embargo controla Michael Berrantes y busca el esférico busca la salida esa prisa Michael levanta la cabeza viene Michael toca largo al frente la llegada larga de Marvin Angulo que no puede controlar Marvin esta pelota se pierde se escapa y saca la mano aquí la seña de una vez de Walter Centeno a Michael Berrantes es que no haga esos servicios tan largos a pesar de que son muy precisos que sigan tocando que jueguen de pie a pie el Ronquetti no puede controlar no puede buscar a su compañero se perdió nuevamente por la banda para el Zapriza el cobre de Luis José Hernández rápidamente la toma Golovio sacó la marca sí Golovio se apoya al centro ahí está Randy Chirino Chirino que sacó la marca se apoya por derecha con Ricardo Blanco y se viene el Zapriza al frente Ricardo que se frena y toca para Mariano Torres recibe la pelota le corre Ricardo Blanco prefiere la individual aquí está Mariano levanta la cabeza y se apoya con Randy Chirino otra vez Mariano y Mariano dejando con Golovio Golovio retira al frente para Venegas muy fuerte el servicio la pelota pasa frente a los defensores y arrebienta al Santos mete la pierna bien el jugador Morado Hernández bota la pelota saque de manos para el Santos y hay un mérito que hay que atribuir la desapriza que es también la presión tras la pérdida del balón tiene mucho la pelota y se hace fuerte en ese aspecto pero cuando la pierna intentan los que están cerca intentan ir a presionar y todos los días estás agradecido por tus seres queridos y te prometes protegerlos Hof está aquí para ayudarte protégete a ti y a tu familia de las picaduras de los mosquitos y de las enfermedades que transmiten con la ayuda del experto con Hof se cobra nuevamente el saque de manos para el Santos Pablo Arboy que cobra la tira larga al frente Ronchetti que la gana de cabeza tocando para Alucuador Salas muy fuerte el servicio para Raymond escapa por línea al final saque de portería con un aral deportivo Zapriza muy solitario lo de Ronchetti verdad está muy solo arriba intenta pivotear asociarse está un poco más activo Salas el número 11 en este segundo tiempo puede ser un buen socio de las pocas chances que está generando el Santos en la tarde otra vez Michael Barrante dejando la pelota en el medio campo donde está Golovio Golovio recibe por derecha está Ricardo Blanco tiene espacio se ve el Zapriza muy fuerte el servicio para Ricardo Blanco la pelota que se escapa al saque igual los espacios están creando respecto al primer tiempo ya los recorridos defensivos del Santos no son los mismos es un equipo que no está tan aplicado porque intenta salir un poquito más entonces eso genera espacios para Blanco por derecha lo mismo Hernández por izquierda y el mismo angulo y Chirino pueden ganar en esa posición logró el saque de banda Golovio y no pasó absolutamente nada regaló la pelota del Santos la tiene el Zapriza este es Michael Barrante es el que avanza levanta la cabeza sigue Michael toca al centro ahí está Golovio muy participante sigue Golovio en este compromiso Cristian Bolaño dejando en Mariano Torres Mariano hacia atrás para Golovio otra vez aparece el número 21 del Zapriza el cambio largo para Chirino controla la pelota el morado toca el frente pero estaba adelantado venía saliendo del fuera de juego Rami Chirino así que ya no contaba la acción pero libre para el Santos el Chirino creo que es el jugador más desconectado dentro del andamiaje del funcionamiento del Zapriza le ha costado aunque ha participado del juego no tanto como lo esperará su entrenador seguramente porque sí que está más encolgado en el circuito futbolístico del Zapriza se pondrá la pelota en movimiento para el equipo morado muy bien para el equipo del Santos ya toca Ronquetti buscando al frente ojo cuidado la pelota para Solórzano sacando la marca de Ricardo Blanco Eder deja por izquierda con Michael Barquero sube Barquero levanta la cabeza sigue Barquero la presión de Bolaños el servicio viene para Eder Solórzano Solórzano sigue con la pelota la presión es de Ricardo Blanco ahí está Eder servicio queda hacia atrás en donde aparece otra vez el Santos Michael Barquero dejando Ronquetti era más bien Rey González ahora sí con Ronquetti no puede pasar le cerraron el espacio y recupera el Zapriza y Bolaños la regala vuelve Michael Barquero tocando por izquierda Lózano que llega recibe la pelota viene con el centro pasado arriba sale Guardameta Cruz soltaba el balón y cuando lo buscaba Ronquetti recibe falta el Guardameta Morado sí aunque parecía una pelota fácil de verdad Cruz la atrapa en dos tiempos toda arriesgosa el portero del Zapriza la cobra rápidamente el equipo Morado aquí está Juan Gabriel el busto de Golovio Golovio tocando para Marvin Angulo Angulo la pelota en falta en tiro libre sobre Marvin Angulo la falta ya cobra el Zapriza dejando el esférico para Mariano Torres Mariano se apoya con Johan Venegas Johan recibe otra vez el esférico busca por el costado Ricardo Blanco la tiene frente busca Venegas adelantado adelantado Johan Venegas ya no apunta extracción para el Zapriza la acción sobre Venegas quien llegaba en posición fuera de juego veíamos a Centeno concentrado el técnico del Deportivo Zapriza llevamos 10 minutos ya del segundo tiempo hay que ver cómo mueven la ficha los 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 emperadores es muy fina la jugada parece que está habilitado el golpe de vista creo que está habilitado el centro delantero de Zapriza si estaba adelantado era por la mínima y la pelota pasa de largo sale el guardameta Cruz parece que Michael le da mucha salida el Zapriza jugando como centrado y aquí llaman a Julio Castillo es el hombre que va a ingresar en el terreno de juego el catracho a la cancha en cualquier momento bueno viene un centro delantero de área con gol que tiene pocos recorridos en ir a buscar pero es un 9 con olfato de gol quizás esto podría pasar a Venegas quizás a una banda me imagino el partido así que salga Chirino del juego hay que ver lo que piensa el entrenador en Zapriza otra vez moviendo la pelota Michael Barrantes Michael que la tira hacia el frente llega a recuperar bien Pablo Arboy la salida para el capitán Santista mete bien el cuerpo recupera Brandi Chirino se viene en Zapriza al frente Ricardo Blanco Blanco que avanza le cobre Bolaños prefiere frenarse Blanco y tocar con Yoja Menegas otra vez Ricardo Blanco Blanco que recibe toca al centro donde está Mariano Mariano con la pelota extiende servicio por la banda izquierda donde está Luis José Hernández Hernández se apoya con Michael Barrantes ¿qué pasó por ahí? algo le dicen a Michael creo que es con Mariano ¿no? o algo pasaba está pidiendo suelo está pidiendo que jueguen abajo entonces ahí Chirino se dice algunas cosas con Mariano pero bueno no pasa mayor cosa viene buscando la pelota el deportivo Zapriza aquí está el movimiento de balón para Llega Venegas Venegas con Bolobio otra vez Venegas levanta la cabeza Venegas ¿qué va a hacer? hay que apoyarse detrás el santo sigue cerrando el espacio no le permite a Zapriza jugar va a hacer el Chirino el hombre que va a abandonar el terreno cuando hay información desde el estadio Eladio Rosabar Cordero Hernán Gustavo Fener anota para el capaginés Herediano 2-0 Cartagena es 1 en esta fecha 8 del fútbol nacional que usted disfruta aquí en Teletica Deportes en TDMAS R.com una aplicación de TDMAS por supuesto en Teletica Radio también viene el trazo largo de Michael Barrante el balón al frente ojo el despeje el malo le queda el guarnameta Morales y viene con el saque largo rápidamente Morales Michael la gana bien de pecho toca para Marvin Angulo Angulo atrás Juan Guadoro Aubrey David si la verdad que el santo de Guapiles en ofensiva ha sido prácticamente inoperante verdad el equipo están 20 metros defendiendo prácticamente siempre en su cancha eso hace que sea muy difícil elaborar o generar una situación de peligro otra vez el saque Mariano fue el trazo largo para Marvin Angulo Angulo se le quedó atrás el balón el viento le frena la pelota Marvin logra reventar el santos otra vez la va a ir pelear en el medio campo el equipo morado Chirino dejaba para Golovio Golovio con Mariano y Mariano por derecha con Ricardo Langó se viene el saque al frente aquí está Ricardo tocando otra vez para Mariano Mariano que levanta la cabeza viene con el trazo larguísimo para Johan Venegas Venegas que se pega a la banda ya se apoya a ver que hace Venegas levanta la cabeza cerca está Hernández para levantar la pelota aquí está Luis José atrás con Michael Berrantes y Michael la toca al centro aquí está Golovio Golovio por derecha toca la pelota para el jugador Ricardo Blanco Blanco se mete al centro juega con Mariano tiene espacio Mariano prefiere tocar el corto con Golovio otra vez Mariano Golovio otra vez Mariano Mariano que va a hacer atrás Bolaños el disparo guardameta en el fondo Morales revienta la saga y se viene el trazo largo para Ronchetti sale el guardameta Aarón Cruz revienta la pelota hacia el medio campo la oportunidad momento del cambio Felipe vendrá a la cancha el tetracho con el número 9 Rubilio Castillo está completamente listo se va a ir Rami Chilino del terreno de juego y aquí Mariano felicita también Aarón Cruz que tenga más calma para la próxima que ahí va también la cobertura de Aarón David con aplausos así reciben al hondureño a Rubilio Castillo el centro delantero del San Luis bueno este se entrega el hondureño centro delantero explotaba decir que la jugada anterior fue dignísima tiraron tres paredes en una baldosa en un metro cuadrado entre entre Bolovio y Torres gran jugada y acá la vemos tac tac se juntan los que saben y se nota tres paredes estupendas y después el remate de Bolaños que otra vez pudo tapar muy bien Morales acción la reacción por parte del guardameta el Santos cuando viene el San Luis de frente aquí está Johan Menegas Menegas recibe la pelota sigue Johan el trazo largo por derecha para Ricardo Blanco pica el balón le queda Ricardo juega con Cristian Bolaños Cristian con Ricardo Blanco se apoya juega con Golovio otra vez Ricardo ahora Mariano Mariano que toca para Michael Barrantes Michael levanta la cabeza viene con el centro para Rubilio la pelota arriba pasa el balón le queda Bolaños disparo una línea de manera oportuna el defensor del Santos vaya acción cerca cerca el Zapriza queda resentido el jugador Santista si la verdad que lo evidenciaron ahora en la línea después una buena media vuelta a Golaiños nada que hacer para Morales le pasa por entre las piernas y un arquero en la línea salva como ya predispone el Zapriza con Rubilio dentro del área a poner la pelota en la misma y jugando más directo el Zapriza tuvo una chance clarísima de gol el resultado es muy corto ha sido abrumador la posesión y el control de todo que ha tenido el Zapriza por sobre el salto de Wap y ese del partido el resultado es corto para lo que ha sido el trámite del partido señor vendrá vendrá cobro tiro de esquina para el Zapriza el quinto del partido para los Morados Angulo va a ser Barbie juegan corto Angulo viene el movimiento por la derecha de Golovio el centro de Golovio arriba el desvío no puede llegar Bolaños bueno despeje de Misi bueno pero tiene que medio campo falta de Ricardo la falta de Ricardo así lo dice Ignacio ahora el Santos no cuenta la acción porque estaba más atrás o tenía que jugar más atrás el Santista hay que ver si esto va a ser una constante el equipo de Centeno ¿verdad? que condicione tanto al rival como lo ha hecho hoy desde el minuto cero desde el minuto cero está condicionado Santos Mugáquez se metió prácticamente en un bloque profundo 20 metros todo el partido quizás eso es lo que puede provocar este fútbol tan asociado de tanta tenencia de la pelota que plantea esa prisa Ricardo con Pablo Arboin Arboin por derecha para Madrigal el chino que le tiró a su frente la vaina Peña Ronquetti la marca también será de Michael Barrantes cubre el balón el Morado nada más para que se pierda por línea final el saque de puerta para esa prisa aprovechemos este minuto para dar el dato claro de este segundo tiempo Rubio Castillo se convierte en el extranjero 70 en la historia del saprisa cuarto hondureño que juega conmemorado luego de Amado Guevara Nimrod Medina y Jerry Benzo aquí viene esa prisa Venegas con carmelota adelantado 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 Venegas parecía salir bien Venegas habrá que ver la acción interesante la diagonal de Venegas otro registro también de la de la delantera de esa prisa tirando diagonal en los extremos para que los habilite por encima otra vez es el Santos el que intenta el que busca por derecha estaba Rey Monzalas atrás Madrigal Juan Diego para Pablo Arboin Arboin que le pega largo el cambio de juego bueno para Michael Barquero Barquero baja la pelota Cure Cristian Bolaños quinta el esférico se apoya atrás con el guarda meta Cruz Cruz recibe ojo llega la presión por parte de Ronchetti que pega largo finalmente otra vez recupera el Santos cuidado se mira al frente el equipo del Santos quiere el empate estaba tocando hacia el centro viene Barquero por izquierda la pelota para Rey Monz no puede ganarla su compañero si Mariano Torres que llega corre mucho logra salvar la pelota y todo el frente ahí está Rubillo tocando balón se pone con Benegas Benegas la regala y ojo la toca Barquero Barquero para Ederson Solorza no Solorza no como Mauricio Salas al frente el pase recupera bien el San Príncia como olvide y dejándola en Michael Barrantes Barrantes que no puede salir otra vez en Santos aquí está Raymond Salas él individualmente la pierna Michael controla y saca la pelota totalmente aquí está con el esférico Mariano Torres y la fuerte falta que fuerte fue Salas fue directo directo al rival para cortar así la transición el contraataque se animó un poco el partido en los últimos dos minutos Santos también se anima quiere atacar y ya hay más espacios para correr para jugar sobre la acción sobre Mariano nunca quiere jugar el balón va directamente a investir a Torres una falta que para mí ameritaba aquí está Bolaños tocando para Maros y Angulo Angulo con Golobio y Golobio con Mariano Torres Mariano recibe movimiento de pelota donde está llegando Michael Barrantes Barrantes con Mariano Mariano otra vez con Michael viene Michael Barrantes avanza Michael toca hacia el medio campo ahí está Golobio que recibe el esférico Golobio toca por derecha se apoya bien con Ricardo Blanco recibe la pelota se ve el Zapriza al frente busca el despeje le queda Marvin Angulo Angulo que toca con Venega Johan la individual no pudo pasar recupera el saltos el trazo largo para Ronquetti tiene que salir de guardameta Aaron Cruz ahí está tranquilo el guardameta morado y Ronquetti ha corrido destajo se muestra para el contraataque no fue preciso el pase de Garro otra situación que se le fuma a un equipo saltista que continúa defendiéndose Luis José Hernández dejando el centro con Golobio pelota que está por sector derecho Henry Figueroa el hondureño anota en propia puerta Grecia le gana uno por cero a la liga en el Coyella Fonseca y Guadalupe autobote Henry Figueroa movimiento de marcadores en esta fecha ocho lo viene buscando la largo el toque de pelota de Golobio no frena el viento queda el despeje de Michael Marquero una fecha que el gran ganador está haciendo el Zapriza también y ni qué decir de Grecia con ese resultado Marta Gines también sumando sumó Pérez el dedo y sumó Limón lo mismo que la Universidad de Costa Rica viene Michael Barrantes el trazo largo al frente para al jugador Luis José Hernández muy fuerte el pase se va por la banda se ve en el cambio en el Santos si se ve con el número 5 jugador que tiene tarjeta amarilla Mauricio Salas para que ingrese con el número 10 Starling Matarrita esa es la variante de Johnny Chávez primer cambio en el equipo de Johnny Chávez creo que puede hacer Starling no hay una intención por lo menos en características obviamente Matarrita es un delantero que va a colaborar un poco más va a hacer el enlace con Roquete e intentar ser un poco más ofensivo el equipo Marvin Angulo no puede pasar perdió la pelota el Santos recuperaba sin embargo se va al costado el cobro es para Luis José Hernández Hernández toca a Golovio y la regala a Golovio ahí se equivoca se ve el saque de manos para el Santos Pablo Orboy el capitán Santista se prepara para el cobro y lo vemos número 3 en su espalda ya corre y estaba tocando Raymond Salas el centro era la pelota el centro para Ronquetti Terilson Mason juega con Randal Alvarado Alvarado para Michael Marquero muy fuerte el pase muy pero muy fuerte el pase para Michael Marquero que no pudo controlar si bueno ahora con la entrada de Matarrita que se posiciona cerca de Mason pero evidentemente por sus condiciones va a estar mucho más cerca de Ronquetti sobre todo en alguna transición un contraataque por características quizás este cambio sea un poco más ofensivo del equipo Santista Michael Barrantes Barrantes se equivocó en el pase se la regaló al Santos saca de manos para el equipo visitante cobra Madrigal la toca rápido de frente para Ronquetti Ronquetti que saca la marca lo hace bien el Santos aquí está Ronquetti llega la presión de Johan Benega sigue Ronquetti en el individual Ronquetti enfrenta Luis José Hernández también a Johan y apoya bien con el chino Madrigal Juan Diego que saca la marca llega duro a presionar Golovio gran partido para Golovio de los puntos altos de Zapriza esta noche Juan Gabriel Gustavo el nuevo super perro Love Bites tiene trocitos suaves hechos con carne fresca que van a enamorar a su perro super perro Love Bites ahora viene con más amor Zapriza controla la pelota por el sector derecho en donde está Cristian Bolaños gana Zapriza un gol por cero el gol de Mariano Torres recordando que en la primera parte Bolaños se rompe al pie en el guardameta Morales se lo tapó y estamos uno por cero pero ahí viene Bolaños el Zapriza busca el segundo Bolaños levanta la cabeza toca atrás para Ricardo Blanco Blanco que recibe la pelota juega con Golovio Golovio levanta la mirada a ver a quien toca para Luis José Hernández Hernández en el cabezazo la pelota arriba sale el guardameta Ryan Morales con la presión de Robillo Castillo y la termina mal Hernández el movimiento fue muy bueno esas diagonales hacia adentro buscando una opción de pase otra vez el Santos aquí ataca nuevamente buscando el empate es largo para Roquette y falta falta sobre Michael Barrantes se viene tiro libre para el equipo del Deportivo Zapriza recuerde que usted puede disfrutar dos juegos del Zapriza de Pérez L2 de Cartaginés Carvelita y de Liga Deportiva de la Juvencia cuando sean locales lo puede disfrutar otra vez de Tdmacer.com con nuestra aplicación móvil usted puede descargar en el App Store o en Google Play y disfrutar por ejemplo el domingo Carmelita Cartaginés a la 1 y 30 de la tarde ese partido si usted está fuera del país o tiene que salir en estos días descargue la aplicación suscríbase y sea parte del contenido de Tdmacer.com y la aplicación de Tdmacer aquí está Marvin Angulo con el trazo largo buscando a Rubin y no puede controlar recupera el Santos Starling Matarrita dando para Michael Barquero salida de Michael por el costado buen servicio para Ederson Lorzano se mete al centro estaba Ronquetti Ronquetti con el jugador Starling Matarrita para Denison Melison va a la pelota Denison levanta buen pase infiltrado para Madrigal pero muy fuerte la pelota la intención era buena pero muy fuerte el pase ahí se escapa el pelón al saque de puerta si una de las pocas incursiones de Madrigal en ofensiva estuvo muy replegado todo el partido prácticamente los dos laterales del equipo de Santos solamente es abocado a la marca a la parte defensiva está Michael Barrantes que avanza con la pelota para el Charpresa son 70 minutos llegaremos a 71 en este compromiso tiene Aubrey David para el cuadro Morado Cristian Bolaños otra vez David con el balón este es Cristian Bolaños Bolaños que llega en medio campo y juega con Michael Barrantes sector izquierdo ahora para el Zapriza Michael dejando con Marvin Angulo no pudo controlar Angulo se le complica mete bien la pierna Mason la gana toca para estar y Matarrita y por izquierda va corriendo Solorza no se viene el Santos Solorza no se metió mal y se la recupera la quita Ricardo Blanco y se juntaron dos cosas la verdad controló bastante mal Solorza y muy bien por Blanco también en el replie defensivo y Michael se la estrella a Roquette y le queda el guardameta Cruz ahí está Michael otra vez recibe la pelota se apoya al centro juega donde está Golovio y Golovio toca por la banda donde aparece Mariano Torres otra vez Golovio atrás ahora David ahora Ricardo Blanco es quien recibe y vendrá Variante en el equipo del Santos en cualquier momento ingresará Brian López al terreno de juego está Barrantes tocando el centro con Golovio Golovio para Michael Barrantes Michael se apoya con Cristian Bolaños y Cristian toca con Ricardo Blanco Benegas para Ricardo Blanco una pared de pelón al frente buena cobertura por parte de Michael Barquero Barquero que intenta la salida la barrida de Ricardo Blanco y se pierde el pelón por línea final saquea de puerta para el Santos bien la defensa del Santos las ayudas constantes las coberturas defensivas ha tenido un comportamiento correcto una defensa del Santos que si bien estuvo respaldada por su medio campo prácticamente no se ha movido de esa zona de los 30 40 metros de la cancha ahí estuvo parado todo el partido y aquí está la acción que tiene ganando al Zapriza en la primera parte si la finalización de Torre pero creo que el mérito grande también es de Angulo que controla y va a buscar al rival en cara y mete un centro peligroso y después la buena definición del argentino momento del cambio del Santos se va con el número 7 Ederson Lorzano el terreno de juego ingresa con el número 22 Brian López y ya se alista también Heiner Mora con el número 6 será cambio en el Deportivo Zapriza Brian López a la cancha el segundo cambio de Johnny Chávez Venega la gana de cabeza buscaba a Rubillo el despeje derrando el alcalado que era la fruta en el medio campo vuelve a quedar al Zapriza este es Golovio Golovio dejando con Venegas Venegas que la regala la tiene Raymond Salas Raymond o el chino madrigado Juan Diego otra vez con Raymond Salas buen servicio al centro para Deninson Mason Mason se complica logró tocar hacia atrás para Pablo Arboy Arboy con la presión de Angulo juega por derecha para Madrigal Madrigal al frente para Raymond otra vez Madrigal pase para Ronquetti Ronquetti que saca la marca se viene el Santos se viene el Ronquetti Ronquetti levanta la cabeza ya la perdió le quitaron el balón a Ronquetti Venegas la regala Pablo Arboy que no puede llega la presión de Rubillo Castillo no ganaba queda resentido el Santista pedía falta el árbitro dijo juegue porque la tiene el Santos me parece que pegaron como la rodilla o las espirillas los dos jugadores y llevó la peor parte el futbolista del Santos ojalá que no sea nada serio para este fervio defensa central del Santos de Guáferes la acción es parece que a la bola fue un choque verdad no es un voluntario porque no le impacta con el pie sino que ahí sí con la cadera quizá en el muslo le pudo haber dolido un poco al fuerte defensor del Santos si aquí se coloca la careta especial para proteger la nariz Heiner Mora y se va a ir del terreno de juego con número 12 Ricardo Blanco Ricardo Blanco esa es la variante para dar espacio al número 6 Heiner Mora se va resentido Ricardo Blanco ahí lo vimos en una acción donde ya no corría y pareciera tener una molestia si el tema también es de desgaste muscular porque han hecho un gran sacrificio los jugadores del Zapriza ahí le habla que está un poco recargado de la pierna derecha lo manda de una vez al camerino para que haga recuperación Walter Centeno a Ricardo Blanco ahí lo vemos ya en pantalla a Heiner Mora que vuelve la pelota el Zapriza busca la salida el Santos este es Pablo Arboy Arboy levanta la cabeza la tira larga para Ronchetti el pivoteo el bueno con Raymond Salas Raymond toca Transformation otra vez Raymond la jugada individual sobre Venega sigue Raymond toca el Santos ojo esta pelota para López Ryan no puede sacarla la marca mete la pierna Heiner Mora la gana el Zapriza este es Marvin en Google la regala en medio campo se lo lleva Marquero aquí está Sardin Matarrita Sardin tocando en Solorza no más bien en Raymond Raymond en el centro cuidado de Madrid gana la pelota que pica y le queda el portero morado mejora el Santos mejora bastante el Santos junto a la entrada de Matarrita le cambió un poco la hegemonía el equipo está un poco más activo mejor Raymond Salas también en el juego aquí está pero para Cristian Bolaño Bolaño y toca con Randal Alvarado Alvarado con Brian López López saca la marca de Mariano toca el centro con Sardin Matarrita Sardin se apoya con Randal Alvarado nuevamente Sardin Matarrita Alvarado recibe y juega con Sardin Sardin tocando para Garro y Garro con Pablo Arboin Arboin que viene con el toque para Raymond la tira frente para Ronchetti la marca de Michael Barrantes Ronchetti saca bien la presión por parte de Golovio vuelve a tocar el Santos este es Pablo Arboin Arboin que la tiraba al frente la regalaba tiene que retroceder de Madrigal y jugar atrás con el guardameta Brian Morales el partido Ronchetti ha sido bueno también ha estado muy solo el 21 cuando se acerca Salas ahora se acerca Matarrita trasciende más su juego porque estaba prácticamente solo contra 3 defensores ahora se anima un poco más Santos el partido cobra un poquito más de ritmo de dinamismo Cándale Alvarado la toca al frente la regala y recupera el Zapriza aquí está Heiner Mora Mora tocando para Mariano Mariano en el movimiento con Golovio recibe el esférico que busca compañía y tiene que apoyarse atrás con Aubie David mientras el Zapriza se acomoda aquí está Michael Barrantes Michael levanta la cabeza se mete al centro de José Hernández prefiere tocar con Angulo Angulo para Golovio y Golovio levanta la cabeza se apoya con Mariano y Mariano recibe Mariano la tira al frente para Rubio Rubio en el pivoteo le queda Marvin Angulo Angulo baja la pelota y toca con Bolaños Bolaños por derecha otra vez Marvin Angulo Mariano Torres Heiner Mora el que recibe Mora dejando con Bolaños Cristian Cristian con Heiner Mora el centro malo por parte de Heiner Mora es una buena jugada buena pared con Bolaños la desperdicia en Zapriza triangula bien Zapriza la termina mal Mora se viene cambio en Santos si se va del terreno de juego con el número 21 Fabricio Ronchetti extenuado cansado de grandes castes ingresa con el número 9 Cristian Lagos al terreno de juego y también el último cambio en el Zapriza será John Jairo Luis buen partido con Ronchetti si, si, si jugó un buen partido a lo que demostró su equipo en ofensiva creo que fue su principal arma hasta que como bien lo dice Felipe el desgaste también pasa factura claro y aquí tiene rota el cuadro morado aquí está Golovio Golovio atrás con Javi David ese es Michael Barrantes al centro Golovio la tiene largo para Bolaños muy pero muy fuerte el pase se pierde esa pelota al saque de banda a Walmart será para el equipo del Santos el saque de banda a Walmart mientras se viene el cambio en el Zapriza si se viene el cambio se va el 7 para que ingrese el 77 así es que con ese número John Jairo Ruiz al terreno de juego se va Johan Venegas de la cancha cambio en el equipo morado John Jairo Ruiz al terreno de juego bueno velocidad fresco Ruiz a ver si puede romper una defensa santista porque que pasa el Zapriza tiene una gran posición de la pelota un control de juego tremendo en el centro del campo pero si ha carecido de ideas a la hora de atacar sobre todo en los últimos 20 metros salvo algunas jugadas sporádicas le falta todavía aceitar eso como cristalizar toda la posesión que tiene de pelota en el arco arriba pero aquí está dejando la pelota y Michael Barrantes Barrantes con Bolaños Bolaños viene con el movimiento al frente la deja pasar para Mariano Mariano la dejaba para Mora muy fuerte el pase se va desviado ese balón al saque de manos está muy preciso en los últimos minutos de Zapriza la salida para Michael Barquero que la tira al frente López la ganaba o venía Lagos buscando más bien a Brian López recupera bien el Zapriza el toque de pelota para Heiner Mora el titi que recibe juega con Golovio otra vez Heiner Mora y Mora con Michael Barrantes Barrantes se mete al medio campo en el círculo central Michael levanta la cabeza toca bien para Angulo Angulo para Mariano Mariano con Bolaños Cristian atrás el esférico para Aubrey Davis recibe juega con Mariano lo único que se desespera un poco pero sigue tocando el Zapriza aquí está Michael Morantes Michael dejando al centro con Angulo Marvin ahora con Mariano Torres Mariano que saca la marca sigue Mariano llega la presión Michael Morantes Barrantes se frena prefiere tocar atrás con Aubrey Davis y Davis nuevamente se apoya con el jugador Michael Morantes que la tira al frente para Bolaños Bolaños la dejó pasar le queda el Zapriza aquí estaba para Bolaños Bolaños la tira al frente caía Jajiro juegue ahora José Hernando va a tener que caía ahí que dijo el referee Heiner su liga y que buena intención la de Bolaños para la pelota con mucha calidad con un gesto técnico notable para asistir a su compañero ojo cuidado la presión sobre Morales llegaba la presión de Rubino Castillo logró tocar para Pablo Arboin Arboin que avanza se apoya con Madrigal Madrigal enfrenta la presión por parte de Hernández bota la pelota y el reclamo y el reclamo de Johnny Chávez anotación en el Rosabal Cordero Herediano uno Cartagines también uno José Guillermo Ortiz anota para Herediano punto igual para Denison Mason una entrada fuertísima otra vez sobre Marvin Angulo que le reclama cuántas de esas le tiene que hacer a Marvin dice el capitán del deportivo Zaprisa aquí está la acción si llega tardísimo de Rubita de Santos bien sancionada la falta bien sancionada la tarjeta pega el Zaprisa ahí está tocando Golovio Nelson Mason se ganó la amarilla pero viene Mariano Torres se mete al centro ahí está Mariano deja con Golovio Golovio que saque bien la marca de Mason Golovio que va a hacer levanta la cabeza toca para Bolaños por derecha el Zaprisa es el que avanza el que busca toca para Heiner Mora buena recuperación de Brian López cubre el balón cubre el balón la presión por parte de Mora ojo cuidado la gana el Santos López Alvarado este es Michael Barquero llega marcando Bolaños Barquero que la toca mal la regala le da el balón al Zaprisa momento para ir al dato claro el segundo ya de este segundo tiempo Pablo Walter Centenos el técnico número 48 en dirigir al deportivo Zaprisa y el número 23 de nacionalidad costarricense como futbolista activo anotó 93 goles en la máxima categoría el dato claro ahí lo vemos a la centena pantalla cuando venía el cabezazo de Rovilio que se fue desviado igual estaba adelantado Castillo la acción no contaba sí pero eso creo que es el hábitat del hondureño estar cerca del área merodeando hacer movimientos de anticipo ofensivo lo tienen que habilitar creo que es un futbolista que requiere de habilitación de sus compañeros para poder ser efectivo de lo ofensivo Lagos la buscaba sin embargo pasa el balón estaba Raymond Sala revienta el Zapriza Luis José Hernández el balón se va desviando se viene el saque de manos para el Santos el cobro de Juan Diego Madrigal el chino Madrigal que busca compañía tiene con quien jugar levanta la cabeza se mueve Raymond para el baleférico llegaba la presión de John Jairo Ruiz parecía falta juegue dijo el referí y la pelota en el medio campo se equivoca el Zapriza ahí estaba Stanley Guantarrito tocando para Mason otra vez para Stanley Stanley por derecha para Raymond el centro tapa Hernández se viene el tiro de esquina el primero del partido para el Santos si bueno una muestra clara minuto 84 la gente se da cuenta se mete en el juego alienta porque el resultado sigue siendo corto Santos un poquito se va arrimando al arco defendido por Aaron Cruz ahí lo vemos en pantalla se le da el cobro el cobro de Stanley Matarrita para el Santos el centro pelota pasada la devolución sale el guernameta a controlador del eférico a tranquilizar un poco las acciones para esa prisa y aquí huele a clásico ya los aficionados empiezan con los cánticos para recibir a Liga Deportiva la Juelense recuerde el próximo sábado por su teletica Canal 7 el clásico nacional aquí en la cueva del monstruo próximo sábado 8 de la noche aquí está Colobio dejando para Aubrey David recibe David levanta la cabeza y toca con Cristian Bolaños otra vez David que recibe se apoya con Michael que tiene mucho espacio Michael que va a ser Michael levanta la cabeza viene con el trazo largo para Bolaños cabezazo defensivo de Randall Alvarado Denilson Mason le queda a Randall que busca la salida es el Santos el que intenta llegar al empate el pase viene para Cristian Lagos Lagos por derecha el servicio donde está el jugador Raymond Salas Salas que se mete al centro se viene Raymond se apoya con esta lima tarjeta que viene con el disparo arriba el remate se va desviado se convierte en la primera ocasión de peligro el Santos si un tiro desviado pero bueno tímidamente se va arribando Santos se cree con posibilidades también sabemos jugadores cansados ha perdido ese juego interior del toque por dentro verdad está abusando demasiado de los cambios de frente de Barrantes ahora con Cristian Bolaños la presión de Michael Barquero sigue Cristian por el perico se apoya bajo Mariano otra vez Cristian juega con Golovio y Golovio para Michael Barrantes el Zapriza que ataca Michael que pasa a mitad de campo está solo Cristian Bolaños recibe la pelota por derecha corre Mariano el pase de Bolaños es para Torres aquí está Mariano enfrentando la marca de Barrantes Mariano en el centro pasado un guardamento Morales rebota malo de queda Mariano el taconazo para John Jairo logra reventar bien el chino Marigal bota la pelota bueno el único gol del partido fue Angulo esta vez fue el otro creativo Torres que por izquierda por derecha perdón hace una jugada peligrosa en ofensiva está buscando el Santos en recuperación pero había falta de Cristian Bolaños la falta que le señalan al 2 del Zapriza también destacar la mano de Morales que ha tenido un buen partido verdad el arquero me refiero a Brian Morales además de atajar un penal cada vez que ha tocado actuar lo ha hecho de buena manera aquí estaba Walter que se quedan 5 minutos estamos en el minuto 85 llegaremos al 86 le acaba el juego al Santos que quiere el empate el Zapriza obteniendo la primera victoria con Centeno en el banquillo otra vez se recupera el Zapriza con Mariano Torres Mariano sacando la marca de esta empata se viene Mariano le corre Bolaños para el para la pelota corre corre Bolaños corre Bolaños el balón sale Cristian levanta la cabeza el centro arriba el guardamento Brian Morales mucha seguridad para Brian y que corrida de Bolaños ya prácticamente en el final del partido una corrida de 60 metros la regala Raymond Salas que superaba John Jairo Ruiz atrás está Michael Barrantes Michael que recibe y toca con David en la salida en zona defensiva del Zapriza Mariano con Golovio y Golovio juega con Angulo Marvin toca el balón ahora para John Jairo Ruiz y John Jairo atrás con Michael Barrantes pero igual el juego la idea del juego del Zapriza hace que futbolistas que son rápidos tengan que venir a tocar en corto esto es lo de Ruiz picar al espacio vacío esa es su característica igual que Bolaños atacar malos espacios todos vienen a asociarse todos quieren jugar en corto y hacen un equipo a veces muy monótono en juego corto le falta un poco más de agresividad hacia el arco rival y hubo tarjeta en el Zapriza para John Jairo Ruiz está bravísimo el jugador del Santos porque le reclama el choque malintencionado según el futbolista del Santos y tiene que atenderlo afuera me parece que es para José Garo que incluso viene con sangre parece que hubo algún corte y ahí le sigue reclamando a John Jairo Ruiz si en el Santos se nota que John Jairo abre sus brazos quizás por inercia pero le pega directamente a Garo en el rostro la infracción clara para John Jairo Ruiz que viene con un tiro libre para el Santos el guardameta Brian Morales va a poner el eférico en movimiento cuando atienden a José Garo va a ver recibiendo atención médica bien toma la pelota para el guardameta y va a ser tomadas cosas con calma Santos va perdiendo y juega con calma el Santos tiene cobro para el portero Morales la tira hacia el frente la busca Balagos no puede cabecear y si Michael Barrantes para el guardameta Aaron Cruz si bueno hay muchas cuestiones que hay que poner sobre la mesa y hablarlas es merecido el triunfo de San Prisa por supuesto ha sido superior al rival claro que si ha sido abrumador la tenencia de la pelota ha manejado el juego constantemente pero no ha cristalizado en el arco rival todo lo que la posesión y todo el dominio que tiene del juego eso hace que el Santos con muy poquito con muy poquito está en cualquier situación metido en el partido nuevamente la salida para el San Prisa con Golovio Golovio con Michael Barrantes signa atendiendo agarro fuera del tren del juego si es que sigue sangrando bueno aquí le dan la oportunidad ya de ingresar tenía mucha sangre ya le lograron detener en la nariz la salida de sangre y ahí se vuelve a colocar el defensa central del Santos Michael Barrantes que se apoya con John Jairo Ruiz otra vez Michael Barrantes recibe Michael levanta la cabeza le picaba Mariano Torres prefiere el pase al centro donde está Marvin Angulo y Angulo toca el balón para Aubrey David Cristian Bolaños Bolaños jugaba con Heiner Mora Mora no puede controlar la perdió con Brian López López tocando para Michael Barrantes Barrantes lo busca otra vez para Brian López David que recupera Bolaños se apoya atrás con Golovio Golovio buscaba Heiner Mora a besazo agresivo Michael Barrantes se viene el Santos al frente aquí está Brian López en el individual enfrenta la marca David se viene Brian se viene Brian mete al área en el centro y la pelota pasa frente al mar con Opuro llegar Lagos en una buena llegada del Santos lo decía Claudio con peligro una buena corrida de Brian que entró fresco por izquierda y fue cuestión de centímetros que no llegó a cerrar esa pinza recién ingresado también Cristian Lagos de lo que estamos hablando si fue un juego mezquino del Santos si fue un juego pensado también una propuesta de esperar todo el partido cederle el valor al rival y bueno esa prisa sabedor de eso no ha podido llevar al anco rival todo lo que ha generado toda la tenencia de la pelota ahora el sentido Michael Barquero sin embargo ya se pone de pie y estamos sobre de un momento pronto Pelipri jugaremos tres minutos más tres más aquí está pongando Madrigal dejando para Denison Mason Mason recibe falta de John Jairo la falta es clarísima de John Jairo donde llega empujando si la falta es clara y lo que está esperando también el Santos ahora se van los grandotes los centrales más Lago tres, cuatro, cinco futbolistas con posibilidades también en el juego aéreo no ha entrado concentrado ahora John Jairo dos faltas una de amarilla y ahora pone de peligro la parte baja el Zaprizo cuidado con esta para el Santos Starling mata Rita al cobro le va a pegar Starling está John Jairo en el área una barrera más bien y en el área todo el movimiento vendrá Starling da la orden al referencia Úñiga Einer pero llama la atención primero de Pablo Alboin y de Michael Barrantes que llama la atención a los dos jugadores ahí los vemos el forcejeo normal viene Starling Matarita en el centro que mal pobre Starling Matarita y los compañeros lo miran a Starling como diciendo la única chance que podemos generar peligro no la ejecutamos bien lo importante de los ejecutores siempre es bueno tener un futbolista preciso que en estas pelotas también te den posibilidades está presionando el Santos aprienta en la salida el Santos ahí estaba Diego tocando para Michael Barrantes que revienta hacia el medio campo llega John Jairo Reyes baja la pelota John Jairo juega con Hernández Luis José la tira hacia el medio campo llegaba Mariano Torres el grande la deparado es que la devuelve pica la pelota la va a ir a pelear el jugador Ray Monsana sin embargo la cubre Michael Barrantes para que se pierda por la banda será saque de puerta para el Zapriza vamos a cumplir dos minutos en el alargue ahí está la salida pese a la presión del Santos el Zapriza juega desde atrás ya Michael le pega a medio campo lo buscaba Rubillo Castillo la ganaba de cabeza queda para Nelson Mason no puede Madrigal parece falta de Madrigal y que se refiere falta de Madrigal la pierna en alto del Chino Madrigal bueno en caso de ya consolidarse un triunfo justo merecido el equipo local de Zapriza que prepara el clásico el super clásico del día sábado a las 8 que estará por la batalla de Teletica su señor viene Michael Borrante en el cobro tiene que salir de casa también recuerden a través de TDMASAero.com o el app de TDMAS usted puede seguir ese compromiso y aquí en Teletica y aquí en Teletica viene buscando a John Jairo Ruiz John Jairo en la individual saca la marca segura esa pisa John Jairo en el centro está por la defensa aquí hay John Jairo otra vez con la pelota aquí está José Hernández el centro pasado arriba el guardameta en el fondo una vez más Brian Morales desviando la pelota y falta de Bolaños sí una buena jugada de John Jairo verdad que es lo de él es encarar la velocidad ahí se saca un hombre de encima muy bien con un centro peligroso y otra vez Morales punto alto de su equipo del partido vendrá de Férico Largo el guardameta Morales sigue en par con lo puede jugar porque el árbitro principal suña pinta final se termina el juego victoria lanza prisa un gol por cero un gol de Mariano Torres sobre el equipo del Santos primera victoria del equipo lanza prisa con Walter Centeno Felipe Castro los detalles con los protagonistas gracias Pablo aquí vamos a esperar a los protagonistas precisamente de este partido a los que hemos llamado también para conversar con ellos uno es el técnico del cuadro morado el debutante hoy Walter Centeno con victoria acá en el estadio Ricardo Zapisa que vamos a tener el técnico del cuadro morado bueno Walter ¿cuánto se acercó este Zapisa a lo que usted quiere en el terreno de juego para el equipo? bueno creo que tengo buenas noches y darle gracias a Dios al público que vino hoy y sobre todo a los jugadores creo que hicieron lo que les pedí la verdad que en dos días salgo contento este es un gran equipo tiene mucho talento y la verdad que 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 está por mejorar verdad creo que tengo que mejorar la versión porque gracias a Dios ya hoy se vio a que juega el Deportivo Zapisa creo que la gente que vino hoy sintió un cambio y eso es importante Walter cada rival le va a dictar a usted cuál es el equipo titular cada rival no no yo creo que nosotros tenemos que ir adaptándonos a todo verdad creo que tengo jugadores ideales creo que puede haber rotaciones porque en este equipo no existen individualidades estamos trabajando y haciendo un juego en conjunto que a la postre nos puede dar el título tanta posesión de pelota Walter es lo que usted quería porque hoy fue abismal la diferencia le costó la última parte porque estaba muy defensivo el Santos pero esa posesión abismal de tenerla de tocar de no pelotear es lo que quiere Walter si por supuesto porque cuando usted tiene el balón descansa descansa y el rival pasa corriendo y yo creo que lograr eso en dos días en el fútbol nacional es muy difícil Felipe se lo digo porque si usted ve las estadísticas del equipo pasado no era tanto entonces yo creo que felicitar a los jugadores porque entendieron bien el sistema gracias Walter muy amable Walter Centeno ya vamos a tener rápidamente a José ganó 300 partidos eso se dice fácil pero no es sencillo y llegar a esa cifra ¿qué le dice a usted? bueno la verdad no tenía el dato feliz feliz pero bueno creo que hoy me voy un poco más contento con el funcionamiento del equipo recordamos un poco la esencia y venimos de unas derrotas bastante fuertes venir acá siempre es complicado creo que hicimos un buen juego defensivo nos faltó un poco el ataque pero bueno gracias a Dios pues salimos bien de la cancha y bueno ojalá que sean muchísimos partidos más para mi persona gracias a José Garro defensor del cuadro del Santos aquí está Rubilo Castillo bueno Rubilo hoy le toca el debut cómo se sintió en el terreno de juego hiciera también lo que esperaba usted con Walter Centeno sí claro gracias a Dios pues pudimos hacer el debut sé que la oportunidad va a llegar poco a poco nos estamos afianzando el profesor pues contó conmigo para darme un poco de minutos y me sentí muy bien creo que vamos a irnos adaptando poco a poco al estilo de juego de acá y yo creo que 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 es muy exigente y bueno yo sé que tengo para aportar para el equipo Rubilo se viene el clásico son esos los duelos que le gustan también a usted como centro delantero sí claro así es es importante creo que nosotros este gano este gano nos da esa confianza ¿no? de que de que llegamos bien al clásico pero no olvidemos que clásico va a ser un partido muy complicado y de igual manera nosotros estamos en nuestra casa y aquí pues tenemos que hacernos respetarnos gracias Rubilo gracias muy amable al delantero Catracho y con esta reacción pues nos vamos a ir a la pausa victoria del deportivo Zaprisa ante el Santos de Guapiles y ya regresamos también para el resumen de los segundos 45 minutos Blanco creemos en darle más valor a tu trabajo a tu hogar a tus sueños a Costa Rica presenta el resumen del segundo tiempo aquí está el gol de Mariano Torres que se fue haciendo cada vez más grande y ojo que el equipo de del Santos aparte de continuar muy bien armado defensivamente en el segundo tiempo ya tuvo algunas alternativas donde se zafó de la ineficiencia defensiva que tuvo y llegó a inquietar al Zaprisa así es una muy buena combinación de Mariano de Golovio y finalmente con Mariano con Bolaños con ese disparo Mariano tiene que tirar la pelota atrás porque no tiene ya ángulo y ahí está Bolaños con el disparo potente Morales punto alto del Santos hoy el guardameta Morales logra evitar la oportunidad de gol del Zaprisa Barrantes sacará el centro ya en la cancha aparecía Rubilo Castillo este es un buen disparo de Bolaños un relevo interesante en la saga del Santos porque el portero sale a rechazar vean ustedes que buena ubicación que buena asistencia recibe el portero para evitar lo que lleva hacia el fondo de las redes Zaprisa lo intentó por todas las rutas está claro que los rivales asumirán posturas dependiendo de sus recursos el Santos viene de perder 5 a 0 5 a 1 y 5 a 0 hoy no quería quizás sufrir armó su partido trató de ser defensivo se paró muy bien limitó mucho al Zaprisa y por momentos tuvo este tipo de arremetidas tímidas algunas de ellas pero bueno son los intentos que planeó el Santos para tratar de meterse en el compromiso hizo un solo remate directo a portería este de Starling Matarrita bueno directo no se fue por encima pero fue quizás el único ensayo del Santos que asumió cierta confianza a partir de que el Zaprisa no lograba vulnerarle otra buena intervención por parte de de Morales ante el asedio del cuadro zaprisista que tuvo una amplísima posesión de pelota pero que no la pudo transformar en mejores opciones un centro que pasó en el área pequeña y de alguna otra forma ilusionaba a un Santos que iba creciendo poco a poco fue Brian López quien sacó el centro no llegó Cristian Lagos y en esta última jugada Brian López desvía este centro de Luis José Hernández otra llegada de peligro de Zaprisa que pues tuvo la pelota pero no supo cómo doblegar el cerrojo defensivo del Santos en Lanco creemos en darle más valor a tu trabajo a tu hogar a tus sueños a Costa Rica presentó el resumen del segundo tiempo vamos a ver los números de este partido la victoria de Elsa Prisa y lo que ha dejado en el plano numérico vení por tu compu a Goyo y además podés llevarte un préstamo de 100 mil colones en efectivo para este regreso a clases Goyo te presenta las estadísticas del segundo tiempo aquí está el número del partido con el gol de Mariano Torres que se hizo cada vez más grande como lo mencionábamos y la posición de pelota de Elsa Prisa que fue pues abundante verdad 15 minutos más tuvo la pelota casi 15 minutos por 7 segundos no fueron 15 minutos exactos más tuvo la pelota de Elsa Prisa sobre el Santos una posición de pelota abismal para un 65% los remates de los intentos fueron 14 de Elsa Prisa 10 a portería el Santos tuvo 2 disparos ninguno de ellos directo en cuanto a faltas 13 para Elsa Prisa 9 para Elsa 4 amarillas 3 de ellas fueron de Elsa 8 de la noche octava ocasión que Elsa Prisa vence al Santos 1 a 0 como local desde 1999 en la tercera derrota consecutiva del Santos en este escenario ante los morados vení por tu compu a Goyo y además puedes llevarte un préstamo de 100 mil colones en efectivo para este regreso a clases Goyo te presentó las estadísticas del segundo tiempo aquí está Ramón Luis Méndez para que nos hable del trabajo arbitral si yo creo que ha generalizado porque cuando lo veremos que los árbitros apliquen todo como tiene que ser ya sea difícil o fácil el arbitraje va a cambiar vamos a ver como siempre les digo a que me refiero mucha lluvia o mucho sol pero solo Coltex puede con los dos ninguna otra pintura ha sido tan probada en el clima tropical Copsur muy a lo seguro presenta el análisis arbitral en esto no hay nada que objetar está en el reglamento un jugador no puede jugar con objetos con cadenas con anillos con pulseras y el árbitro lo aplica perfectamente y aquí también esto que se pone por encima de la media tiene que ser del color de la media como usted dice bueno habrá que buscar morados amarillos de todo pero está es un detalle menor pero está en el reglamento las licras las licras también están en el reglamento unas cosas si aplican perdón otras no pero lo que vamos a ver a continuación esto está también en el reglamento y esto ya no es un detalle menor como es el adelantamiento del guardameta casi metro y medio en el lanzamiento de un penal entonces como me luzco no fácil pero cuando viene lo difícil ahí me tiembla el pulso esto no se vale y yo creo que los responsables de esto son los que dirigen el arbitraje que obliguen a los árbitros a hacer las cosas como tienen que ser estas entradas también entonces es muy bonito mandar a cambiar lo que tienen a media esta entrada es fuertísima no es una entrada por detrás pero es una entrada desde atrás que merece más que una tarjeta amarilla aquí hay un reclamo pero yo no considero que haya ningún tipo de falta aunque el jugador haya salido sangrando el jugador sapricista brinca por el balón pero nunca con la intención de golpear y vamos a las decisiones también que no son radicales un penal que definitivamente para mí no existe no hay ninguna intención pero vamos a ver cómo se consigue un gol Limón hoy cuando el jugador se acomoda el balón completamente con la mano aquí está ahí está ahí lo lleva lo baja lo amortigua su compañero entra desde atrás que no hay fuera de juego y anota entonces unas veces sí y otras veces no esto definitivamente es parte de lo que hay que arreglar en el arbitraje ese juego fue Limón San Carlos con Sur voy a lo seguro ninguna otra pintura ha sido tan probada en este clima tropical como Góltex Antiongos ahora en oferta presentó el análisis arbitral bueno algunos de los detalles tecnológicos ven ustedes la propuesta de Santos entre el último jugador del Santos en defensa y el que está en ataque 22 metros un bloque muy estrecho vean cuántos hombres uno, dos, tres, cuatro, cinco y otra línea de cuatro hombres más mucha mucha estrechez para poder tratar la pelota y encontrar espacios para alza prisa en la propuesta que ofrece el Santos el Santos pues hace eso lo interpreta bien y le complica la vida alza prisa aquí vean ustedes donde Torres se mueve vea quién lo marca quien lo tiene que referenciar no lo está viendo no lo ve zapisa dispuso a ir por un sector y quien lo marcaba cuando quiere reaccionar ya no puede hacer nada lo que pasa la pelota es un imán que atrae a los futbolistas pero que los distrae y quien tenía que referenciar a Mariano Torres no lo hizo y cuando se dio cuenta ya Mariano estaba solo para marcar el gol que le dio la victoria alza prisa vamos a ver cómo está la jornada porque los resultados lo pendiente porque hay un partido que está pendiente a ver ganó la UCR ya eso lo tenemos todos claros el equipo de Pérez Celedón ganó ante Guadalupe Limón le gana al cuadro de San Carlos Zapisa le gana al equipo del Santos Herediano le da la voltereta al marcador el gol de Keiser Fuller en los últimos instantes le da la victoria Herediano sobre Cartaginés dos goles a uno y en este momento faltando cinco minutos para que termine el segundo tiempo Grecia le está ganando a Liga Deportiva a la Jolencia vamos a ver la tabla de posiciones cómo está y cómo quedaría y cómo podría eventualmente modificarse Grecia tiene 16 puntos está jugando llegaría a 19 si confirma su victoria Zapriza se sube al segundo lugar con 13 y con un partido pendiente le podría recortar a Grecia cuando reponga ese partido quién sabe cuándo será porque es contra Herediano y como tienen que jugar con Cacaf hasta que no queden eliminados si es que quedaran eliminados prematuramente podrían jugar si no será hasta abril en Semana Santa Pérez Celedón llegó a 13 la UCR se quedó en 12 Limón subió a 12 el que se detiene en seco es el Cartaginés que tiene un partido pendiente con la Liga se quedó en 11 el Cartaginés que estaba segundo baja al sexto lugar vean lo competitivo que está eso que pestañeó un toquecito se retrasa bastante vamos a la siguiente parte de la tabla Guadalupe llega a 11 el equipo de San Carlos como le decíamos iba a quedar de octavo Herediano ya sube el noveno lugar con 7 puntos Carmelita se quedará con 6 Santos se queda con 6 y si el partido integre si la Liga queda así la Liga quedaría en el último lugar con 5 puntos ahorita está perdiendo son 5 puntos los que está recolectando la Liga en el tema del no descenso hoy la UCR bueno entre ayer y hoy la UCR lo hizo bien Limón fue el único que se distanció y que logró hacer algo para quedarse a 10 puntos pero está a 9 el equipo de Santos que ha perdido 3 partidos seguidos y está a 8 el equipo de Carmelita y queda mucho todavía así que ojo aquí vamos con la lupa observando qué pasa con estos equipos en el tema del goleo también hay movimiento porque hoy Keylor Soto marcó gol llegó a 7 con Dejan marcó gol llega a 5 y Francisco Rodríguez marcó gol ayer y está en 5 así que ellos son los goleadores la próxima fecha tiene los siguientes partidos Santos juega contra Pérez Celedón por la noche del sábado partido nada sencillo para el Santos el clásico 8 de la noche Zapriza contra Liga Deportiva La Juelense ahorita con realidades tremendamente contrastantes entre los dos 8 de la noche para el domingo Carmelita recibe la visita de Cartago Cartago necesita sumar los puntos y Carmelita ni qué Limón contra Grecia Limón recibiría al líder porque pase lo que pase hoy Grecia seguirá siendo líder San Carlos se enfrenta a la UCR partido también muy llamativo y Guadalupe va a recibir al Club Sport Herediano a las 5 de la tarde bueno así está el Campeonato Nacional con muchas alternativas muy dinámico con distintos protagonistas a ustedes gracias por acompañarnos vamos muchas gracias a Claudio a Paulo a Felipe y a todos los compañeros que han participado en esta transmisión que detrás de cámaras también son muchos y que nos dan su esfuerzo a ustedes gracias sigan con la programación de su teletica Canal 7 ¡Gracias!